Hola a todos y a todas, me llamo André Omar Foy. Os voy a mostrar en castellano una presentación que recientemente hice en un blanco con motivo de la décima edición de la Universidad de Nueva Historia que organizó el Instituto de Nueva Historia. El tema que voy a abordar es la presencia catalana y otomana en los papas de los siglos XVI y XVII según la investigación de Enrique y yo. Es decir, voy a mostrar mapas de estos siglos, especialmente de América, donde se ve que Castilla aparece, Leones también aparecen, parece que deberían referirse al Reino de León, pero esto lo pondremos entre paréntesis. Pero lo que se ve más son emblemas catalanes, catalanes que también podemos entender como aragoneses, pero que tal y como se muestran los mapas, pues la verdad es que hace referencia básicamente a emblemas catalanes. ¿Por qué? Porque el Reino de Aragón, no hay ningún mapa, casi, 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 creo que solamente aparece en uno, pues el Reino de Aragón no existe. En los mapas no existe. Entonces, bueno, en los mapas medievales, al menos, y en estos mapas de lo que serían los siglos de XVII y XVII. Tampoco existe el Reino de Aragón, como mucho en un mapa. Entonces, bueno, si hay 100 mapas que te dicen que no existen y uno, y a lo mejor hay otro que no, no sé, porque también reconozco que no tengo por qué pretender dar por finalizada la localización de mapas que entre todos estamos haciendo. Pero, si solamente en un 1%, pongámosle en dos, de los mapas aparece algo y en el resto no aparece, pues lo más probable es que aquello, pues, sea una rareza y que realmente, pues, no nos esté diciendo, pues, que no aparecen, que no existen. Que no existen y si existen en un mapa, pues será porque alguien ha hecho este mapa o lo habrá manipulado. Entonces, ¿por qué nos planteamos la idea de la manipulación? Pues, porque si no es por la vía de la manipulación, es imposible entender el 90% de los mapas que vamos a ver ahora. Es decir, son mapas que o están manipulados, los mapas, o están manipulados la historia oficial. No hay otra. No coinciden. ¿Vale? Vamos a verlo. El trabajo que voy a mostraros hace referencia a un trabajo un poco más amplio, que está editado por mí mismo, está autoeditado en formato... Libro, pero en verdad que es un documento realizado en Word, que he convertido en lo más parecido, lo he maquetado, lo he editado a mi manera, como de un libro se tratase. Es decir, no está editado por un editorial, pero que, bueno, al menos tiene la ventaja de estar hecho con el mismo mimo que, como sería un libro, se tratase, y de que está al acceso, al acceso libre en las redes sociales. Y además lo he traducido al castellano y al inglés. El original es en catalán. El título de este libro, que podéis encontrar en las redes, en PDF, es la otra colonización de América según los mapas y la necronología. Entonces, ¿aquí qué se plantea? Se plantea una visión doblemente controvertida. Una, se muestran estos mapas que ha encontrado Enric Guillot, que yo creo que es la persona del mundo, del mundo mundial, que más se entretiene a buscar mapas por las bibliotecas del mundo y que más mapas ha recopilado de estos signos. No creo que haya otro igual. Ni creo que pueda haber ley, que pueda haber otro igual. Bueno, pues, esto por un lado. Es decir, solo los mapas que, como ya he comentado, su característica principal es que no encaja con la historia oficial. Entonces, o bien todos los mapas están mal, o bien lo que está mal es la historia oficial. Lo que aquí se plantea es que lo que está mal es la historia oficial. Que los mapas, pues, no están mal. Es que nos hablan de otra historia y ya está. Por algún motivo la historia oficial se ha cambiado. Bueno, por otro lado, eso significa, evidentemente, que todas las crónicas de la colonización, de los conquistadores y tal, pues, también se ha cambiado, claro. Pues sí, se ha cambiado. Esta es la conclusión a la que se llega sin poder evitarlo. Bueno, entonces, para llegar a esta conclusión, además, se trabaja con otro planteamiento. No es necesario este planteamiento de la necronología, pero aquí lo incorporo. Es decir, no solo que todavía aún hay más, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo más difícil de lo que ya es difícil, ¿no? Pues, plantearnos que la historia de la colonización es otra y, además, que tiene otro mapa cronológico. La necronología lo que dice es que hay otra manera de entender cronológicamente la historia. ¿Y cuál es esa manera? Pues, otra. Otra en que la historia realmente documentada es mucho más breve, que la historia se escribe recientemente, ahora tres o dos siglos, que se decide escribir la historia anterior, es decir, la historia anterior al siglo XVIII, se decide realmente escribirla en el siglo XVIII y que a lo largo de los siglos XVIII y XIX, pues, hay como una construcción de la historia que lo que hace es desesperadamente ocupar los vacíos de la historia que se ha dilatado. Y para ello se construyen, pues, narrativas, crónicas, patrones históricos, cuentos, leyendas, etc. Y al final, todos contentos e inconscientemente, pues, participamos de esta reconstrucción sin saber, pues, ni qué es reciente ni qué es una falsedad. Del mismo modo que la Biblia, por ejemplo, en ningún momento hace referencia a fechas y que, según la historia oficial, no fue hasta más o menos cuando empieza la colonización, curiosamente, desde Roma se les ocurre ponerle fechas a la Biblia y deciden, ah, es que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento resulta que tiene como dos mil años de antigüedad. Pues, fíjate, ¿qué le iba a decir? Bueno, pues, esto es algo moderno. Y ahí, pues, al final, ya veréis, como a finalizar esta presentación, os mostraré cómo todas las representaciones en la forma de manuscritos, que podemos entender medievales, cuando hacen referencia a las crónicas antiguas de la antigua Troya, imagina, Troya, ¿eh? Tres o cuatro mil años atrás. De la antigua Grecia, de la antigua Roma, de los Césares, de los Imperios, etc. Incluso del Antiguo Testamento, de los Hechos de Moisés, de Aram, etc. Los primeros manuscritos que se conservan, que hacen referencia a esto, su iconografía, su imagen, su paisaje, la vestimenta de los protagonistas, etc. no tiene nada que ver con el imaginario que hayamos construido ahora. Todos hemos visto películas de Hollywood, donde está Jesús de Mojared, en Palestina, donde están los antiguos griegos, donde están Moisés, y donde está el antiguo Egipto. Todo este imaginario, pues, lo tenemos visualmente muy incorporado, y lo tenemos claro, no lo ponemos en duda. Pero esto es una construcción modernísima, de hace cuatro días. Los originales que hacen referencia a esto, siempre nos muestran lo que es un mundo medieval. Gente con armadura, de hierros, en castillos, y con barcos, que son los mismos de la Edad Media. Entonces, no es que sea esta la fuente de la evidencia y de la necronología. La necronología dice, entre otras cosas difíciles de asumir, que todo lo que es la historia antigua y el Antiguo Testamento se debe entender en la Edad Media. Y además dice, además afirma y además concluye, por muchísimas razones, que la Edad Media no duró mil años. No empieza en el siglo V y termina en el siglo XV. La Edad Media duró, pues, quizás, tres siglos. Como mucho, por no decir menos. Bueno, pues, así están las cosas, y así se plantean, y así se intenta describir este trabajo. Bueno, aquí, en esta imagen, en esta diapositiva, pues, ¿qué os comento? Pues, os comento lo que ya os he dicho sobre los mapas. También se comenta que el libro y la presentación equivalente, que es lo que estoy intentando explicar, pues, se estructura en dos grandes partes. Entonces, en una primera parte, se trabaja de modo independiente el análisis de los mapas respecto a la necromología. En una segunda etapa, se buscan lo que serían evidencias o pruebas de lo que serían otras historias que, a lo largo de la Edad Media, todas ellas, vistas con una visión necromológica, pues, nos explican de qué modo entender este encaje de los mapas en el mapa mental que estamos intentando recomponer. Yo, en tanto, soy seguidor y colaborador y activo, es decir, yo desarrollo pruebas, desarrollo documentos, desarrollo temáticas de la necromología de los matemáticos rusos, es decir, desde hace ocho años. En tanto, colaborador, no quiero ni puedo abordar episodios de la historia anterior al siglo XVIII sin referirme a la necromología, consciente de lo que es lo difícil que es. Pero esto no me impide, pues, defender lo que sería mi coherencia. Yo, si algo tengo, es la coherencia con lo que pienso y lo que investigo y lo que he obtenido con mis investigaciones. Entonces, no quiero decir que tenga razón. Yo creo que estoy bastante bien enfocado, igual que se lo creen y tienen razones para ello, los matemáticos rusos. También sé y también soy consciente, igual que los matemáticos rusos, que hay mucho trabajo por hacer, por supuesto. Pero lo que me voy a hacer es hacer pasos atrás para ponerme a un nivel de la inconsciencia de este espacio alternativo de la historia. Del mismo modo que ahora aprovecho esta ocasión para hacer mención de lo que está haciendo el Instituto Nueva Historia. El Instituto Nueva Historia nace bajo lo que sería el empuje del investigador, aspirante historiador y doctor de historia, Jordi Bilbein, que se plantea, tiene, bueno, pues que en los años 90, 80 y 90, pues, llega a profundizar sobre lo que sería la identidad del descubridor de América Colón y, bueno, pues, le llega a las manos la obra de un historiador peruano, que es Luis Ulloa, que en los años 20, del siglo XX, pues, publica un libro que dice, oye, es que a lo mejor Colón era catalán, porque hay muchas razones. Bueno, pues, él continúa con esta tesis y, bueno, y tuvo, pues, su espacio de mediático. Pero, llega un momento en que, pues, rascando, rascando, Jordi Bilbein, pues, junto con personas que le hicieron compañía y le hicieron, como se dice en catalán, le hicieron el lado, el gran fecustad, personas que lo acompañaron, pues, pues, al final, pues, llegaron a, sacaron a la luz, pues, otros temas paralelos, ¿no? Temas paralelos que ya, pues, han incomodado más a la opinión pública y a los medios de comunicación, como lo son, pues, los señales de la catalanidad, pues, de figuras como Teresa de Jesús, como Miguel de Cervantes, como Azarillo de Tormes, ¿no? Y, bueno, y por no decir lo que sería la evidencia de los mapas, el primero que yo sepa que encontró, pues, serían estos mapas con asambleas catalanes en América y se preguntó por qué aparecieron asambleas catalanes en América, pues, fue que yo sepa Jordi Bilbein, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el Instituto Nueva Historia tiene abiertas ahora muchas puertas y cuantas más puertas abre... Más difícil es que encontrar un eco en el espacio académico y en el espacio mediático. Y está en una disyuntiva, a mi modo de ver. Y esto es una opinión personal. La disyuntiva, ¿qué es lógica? Es decir, ¿seguimos adelante con el riesgo de que cada vez seamos menos y que cada vez estemos más aislados? ¿Por qué han sufrido cierto espacio de aislamiento? ¿O nos damos un paso atrás y nos centramos en la idea de Colón? Porque en ese sentido, pues, es más defendible. Es decir, mientras Colón esté rodeado de tantos misterios y tantas investigaciones, diga que, por un lado, fue Genoves, por otro lado, que fue Corso, por otro lado, que fue portugués, que fue gallego, que fue catalán, que fue mallorquín, que fue valenciano... Bueno, pues, allí hay espacio. Entonces, la cuestión es, el sector novenistaria debe quedarse en ese espacio y así hacerse con su propia voz o debe continuar adelante. Bueno, pues, con esta presentación, el intento, pues, un intento fallido, porque yo no soy, yo colaboro con toda la investigación, con todo aquel que investigue algo que me parece adecuado y coherente con la cronología y entre ella, entre ellos está todo lo que está haciendo el Instituto Nueva Historia. Pero, claro, yo no he conseguido ni pretendo hacerlo. Digamos, que el Instituto Nueva Historia adopte la cronología. Pero sí que tengo la obligación intelectual de intentarlo, igual que lo intento ahora aquí con motivo de esta presentación que replico en castellano y que estoy grabando. Bueno, pues, pues eso. Entonces, resumiendo, en la segunda parte de la presentación muestro una serie de investigaciones, todas ellas dispersas, según la historia oficial, ¿vale? En el tiempo y en los lugares, pero que todas ellas se pueden explicar de modo, con una visión cronológica, de modo continuo e interrelacionado. Esto es muy difícil. Voy a intentarlo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver si lo consigo. Y si no lo consigo, pues la próxima vez le intentaré hacerlo mejor. Bueno, vamos a ver los mapas. La primera parte de mapas hace referencia a la presencia de catalanes y leoneses, y leoneses, perdón, pongo leoneses entre comillas, porque por un lado piensas, estamos hablando del reino de león, ¿qué podrá ser si no? Pero, por otro lado, la pregunta es, ¿y si no es el reino de león? Del modo que lo tenemos en mente, ¿y si es otra cosa? Bueno, pues esto lo dejamos así, entre comillas, para empezar. Son muchos mapas. Entonces, no sé cómo plantearlos sin extenderme, porque cada mapa se merece, realmente, una exposición detallada. Pero, claro, si la hago así, vamos a estar aquí tres horas hablando. Y eso, pues me parece que no lo admite el YouTube. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, y os voy a pedir también comprensión. En primer lugar, ¿qué muestro aquí? Muestro el perfil de lo que sería el Mediterráneo, en la zona del litoral español, catalán, provenzal francés, italiano. En el centro están las islas de Córcega, Cerdeña, y luego está más a la derecha, Sicilia. Para que los que tengáis un buen mapa en la geografía en vuestra mente, pues lo reconoceréis. Si sois catalanes, lo veis rápidamente. Si sois de otro país, de América, a lo mejor os cuesta más identificar. Pero en todo caso, ¿veis estas barras rojas? Que son básicamente tres, hay un lugar donde aparecen cuatro. Pues están refiriéndose a Barcelona, Valencia, y a la derecha, a Nápoles. Son los emblemas que hacen referencia a los territorios catalanes. Es decir, las barras rojas son territorios catalanes. Igual que hay ahí en el centro, arriba, una cruz que es Génova, y hay una flor de lis en Avignon, que es Francia, y hay lo que sería donde está Roma, dos llaves, que hacen referencia al papado de la Roma. Bueno, pues aquí esta evidencia es mostraros cómo se representa antiguamente, en este caso en 1485, así es la fecha que se le da, los emblemas catalanes. Aquí vemos la parte de abajo, es decir, arriba están Italia y España, y está el norte de África. En el norte de África se ve la estrella de David, donde estaríamos Argelia, también una ciudad con la bandera catalana, luego, en la zona de Tunisia, pues unas medias lunas otomanas, y en la zona de Libia, otra bandera catalana. Entonces aquí vemos cómo los catalanes se expanden por el Mediterráneo, y se expanden, en un momento dado de la historia, por el norte de África, y no aparece Aragón. No aparece Aragón. Hay historiadores que les gusta decir, no, es que Aragón no aparece porque es interior, estos mapas son para navegar, y solo aparecen en las ciudades de las costas. En este mapa sí, en este mapa solo aparecen las ciudades de las costas. Y aquí podemos excusar a que no aparezca el río de Aragón. Pero en muchos otros no es verdad. En otros otros son presentaciones de mapas que también aparecen en ciudades interiores y también con sus banderas. Por ejemplo, es habitual que aparezca Toledo. En Toledo no está en la costa, está en el centro de España. Bueno, pues también aparece. Y bueno, pues en este caso, ¿por qué no aparece Aragón? Si fue tan importante, pues te debería de aparecer, ¿no? Pues no lo parece. Bueno, entonces, ¿qué nos queda destacar de este mapa? Después aquí vemos cómo están, donde está Barcelona, la bandera catalana, donde está Valencia, más abajo también. Luego está otra bandera que apunta a Sevilla. ¿Y allí qué vemos? Vemos una bandera cuarterada, es decir, dos emblemas catalanes, así en diagonal, y otros dos, en este caso, castellanos, pero no son castellanos, son leones. Y esto es lo que se destaca. También las colonias, la presencia catalana en el norte de África, aquí se ve compartida con leones. Entonces aquí vemos cómo también en la zona de expansión catalana, en este caso del norte de África y también hasta Sevilla, pues se mantiene la bandera catalana, pero se comparte con el emblema leones. Y luego, ¿qué destacamos? Pues que no ocurre lo inverso, es decir, podemos pensar, no, es que estos son los reyes católicos, que se unen Castilla y Aragón. Bueno, pensaremos, vale, pensamos bien, esto es lo que toca pensar, yo no digo que no toque pensar eso, pero si eso significa que Sevilla es medio catalana o medio aragonesa, si queréis, da igual, y medio león, bueno, podemos preguntarnos por qué dejo de decir Castilla. Bueno, esto es lo que vamos a ver, no en esta, pero no, casi todos los demás. Bueno, la cuestión es, si se comparten emblemas porque están los Reyes Unidos, porque no hacen lo mismo en Cataluña y en Valencia, en ningún mapa, no sé, que si hay algunos que me lo enseñen, por favor, de los siglos XV, XVI y XVII, aparece el emblema catalán en Valencia, Mallorca y Cataluña compartido con emblemas castellanos. Ninguno. En cambio, lo contrario es lo más habitual, por no decir los, 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 lo único, es decir, la bandera catalana se comparte en los territorios de Castilla. La bandera, los emblemas de Castilla no se comparten en los territorios catalanes. Bueno, eso es una gran evidencia que demuestra en estos mapas. Por ejemplo, este, esto es lo mismo, aquí vemos Cataluña, dos barras, la delencia, tres barras, eso también es común, a veces son dos barras, a veces son tres barras, es decir, no hay, no hay, no importa en el número de barras. Y bueno, pues aquí vemos otra vez Sevilla con una parte de con barras catalanas y otra parte de Buenos Leones. Aquí tampoco aparece Aragón, no aparece Navarra, Navarra, por cierto, no aparece y Navarra tiene costa, sí que tiene costa, ¿eh? Entonces, bueno, debería de aparecer con esta lógica, ¿no? Bueno, pues no aparece tampoco. Bueno, luego, en cambio, lo que sí que está bien representado es la bandera de Portugal, por la zona del Heratán, por la zona de las Islas Azores, etc. Aquí vemos una, también, una singularidad, vemos a lo que sería el rey de España, ¿vale? ¿Pero qué singularidad tiene? Pues que, ¿qué tiene en la mano izquierda? Está sujetando un escudo con los emblemas catalanes y leones. Es otra vez, las leones, Colin, ¿por qué leones? ¿Por qué no pone Castilla y Aragón? ¿Por qué no pone un castillo? Bueno, pues no, porque Castilla, por lo que se ve, mirando estos mapas, pues apenas aparece, ¿eh? Y poco a poco va apareciendo y al final se impone, ¿eh? Pero los mapas nos dicen otra cosa. Otra cosa importante. Debajo del rey se puede leer Taraconensis. Taraconensis. ¿Por qué Taraconensis? Taraconensis, según el esterefisial, es el nombre que tenía la península ibérica cuando el Imperio Romano hacía más de mil años de lo que sería la elaboración de este mapa. Entonces, está, es un concepto anacrónico. Dices, no, es que así recuperaban el pasado y, bueno, podemos ir a curar lo que queráis, pero esto no tiene sentido. No es hasta el siglo XVI que aparecen mapas mostrando Taraconensis. Entonces, Taraconensis, ¿a qué hace referencia? Pues a un dominio de Tarragona. Dices, ¿Tarragona dónde está? Tarragona está en Cataluña. Dices, ¿y qué tiene Tarragona? ¿Por qué es tan importante Tarragona? Pues es que es curioso, ¿no? En todo caso, pues aquí también se hace referencia a España y se identifica como Tarragona aunque también se lee Hispania. Y, bueno, pues es un aracronismo histórico que luego encontraremos su sentido. Aquí igual. Y tenemos algo también inédito. Este es el único mapa de todos los que se han identificado y trabajado en los cuales no aparece en el primer catalán. Este lo digo porque no tengo intención de ser tenenciosa con la selección de mapas sino que los muestro todos los dos principales. Y este es interesante. Es interesante porque no solamente no aparece el emblema catalán sino que no aparece también nada que se parezca al castellano. Y aquí nos aparece en su lugar un león como dominante con la única excepción de Barcelona que comparte emblema el león con la cruz genovesa o de San Jorge. Aquí nos vamos ya a América Latina aquí también vemos en donde está Brasil la bandera portuguesa y en el resto en toda la zona que nuestra conciencia histórica nos dice que es castellana pues vemos aquí las banderas catalana y el león catalana y el león. Curiosidad la historia oficial nos dice que el león el emblema de león es un león sobre fondo blanco pero el león no es negro es rojo entonces que no tenía color rojo sí que tenía color rojo claro ya veis desde aquí en color rojo las banderas ¿no? ¿por qué no usan el color que toca oficialmente? Bueno pues lo mismo sucede con castilla castilla nos dice la historia oficial que los colores de castilla son un castillo dorado sobre fondo rojo bueno pues esto también se nos realiza en estos mapas es decir una de dos o los mapas no sabían dibujar castilla y dragón estaban confundidos solamente en ellos no se confundían en Portugal no se confundían en el resto del mundo pero cuando era el momento de pintar a castilla se confundía le pintaban a Cataluña o eso o es que la historia oficial es otra yo opuesto y estoy convencido y tengo razones para hacerlo que es la historia oficial lo que está con el color bueno aquí tenemos más 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 de lo mismo en este caso no sé si se aprecia pero dentro de lo que serían los territorios que deberían ser de Castilla pues en ellos aparecen emblemas emblemas cuarterados donde están las barras catalanas y por otro lado leones que los leones aquí son azules cuesta un poco de ver porque está un poco borroso pero donde se ve color azul pues si os fijáis arriba a la izquierda pues ahí se leen lo que sería un león los leones no son rojos son azules entonces bueno pues otra conclusión en los seis siglos XVI y XVII todavía no se había definido de qué color sería la corona castellano-leonesa ni cómo se representaría los mapas nos hablan de eso en cambio sí que había conciencia había consenso en definir lo que era el emblema portugués y el catalán los dragones todavía no los encontrarán en ningún sitio pero aquí más de lo mismo catalanes y leones entre lo que es Venezuela Colombia Ecuador Perú no hay castillo no hay castillo esto es Brasil girado para que os entendamos este río que aparece a la izquierda es el río de la plata ¿por qué es interesante esto? bueno vamos a verlo pues porque tenemos donde está Brasil tenemos abajo las banderas portuguesas aquí todo nos encaja luego un poco más arriba hay una bandera azul la veis pero ¿qué hay allí? pues hay la flor de lis francesa con las medias lunas otomanas y eso nos habla de la alianza franco-otomana es decir franceses y otomanos ocuparon esta parte una parte que está como cerca de donde está actualmente la guayana francesa es decir la guayana francesa antes de ser francesa también fue un proyecto de ocupación en la cual participó el imperio otomano y luego nos vemos otro un poco más arriba que corresponde más a lo que sería Venezuela pues la bandera catalana otra vez con leones se ven claramente pero no rojos todavía no saben que los leones son rojos en estos mapas sino negros bueno aquí vemos otra parte de este mapa esto es argentina también girado 90 grados arriba lo que se ve es el estrecho de magallanes bueno pues aquí que vemos vemos en un lado hacia magallanes y hacia al otro extremo del plano cataluña de emblemas catalanes y valencianos con leones y en el centro vemos emblemas catalanes con el castillo de castilla donde estaría Buenos Aires si este río que vemos aquí es el río de la plata pues donde estaría Buenos Aires o sea allí aparece Cataluña y aparece el castillo o sea el emblema catalán y el castillo por quien no lo sepa hay todos los datos hasta el siglo XVII que se ponen en duda que curiosamente antes no se ponen en duda nos demuestran que hablan de las crónicas de la unión de Castilla y Aragón de Cataluña y de Barcelona Vaya y Aragón si pero nos dicen que el rey de Aragón adoptó la señal del rey del conde de Bacín es decir estas barras rojas y amarillas son eminentemente de Cataluña como decir judías como veremos pasar más adelante bueno es decir cuando digo catalanes bueno si alguien quiere decir que fuera aragonesas pero a lo mejor fuera luego aragonesas o ya lo eran pero en todo caso lo que estaban aquí porque eran catalanes en base a los mapas como que os he dicho que en los que pues no se veía Aragón en ningún sitio bueno pues aquí se ve Castilla pero es el Castilla oficial es decir Castilla tiene este color amarillo o dorado sobre fondo azul no el emblema castellano ya en esa época de la historia hacía siglos que estaba consensuado era Castillo amarillo sobre fondo rojo es decir todavía una de dos una de dos o es que estos mapas no sabían no sabían lo que se hacían están todos manipulados o están todos mal hechos pues que lo que está mal es esto oficial es lo que está mal es esto oficial luego aquí vemos otro mapa muy espectacular en el cual todo lo que se correspondería con Castilla pues aparece como meditariamente catalán y en cambio vemos en la zona del Perú en la zona de Colombia en la zona de Venezuela como el emblema catalán está compartido con qué con Castilla no con leones y luego Portugal el tema portugués pues está bien es decir el escudo portugués está en Brasil está en el norte de África está en la península está claro que Portugal pues está bien representado entonces ¿por qué no sabían representar el emblema castellano? bueno pues porque seguramente no estaban representando el castellano sino estaban representando el catalán con un león y en algunos casos con la presencia de Castillos Castillos que al final fueron dominantes pero aquí más de lo mismo es la misma idea también si vemos el continente americano donde debería de estar todo el dominio castellano pues está un dominio catalán exceptuando la zona de Venezuela Colombia y Perú que comparte el emblema catalán con el león aquí esto es un mapa mondi dibujado está en un edificio portugués del siglo XVIII que está aquí a ver es un plano como más moderno ¿vale? pero tiene una curiosidad si os fijáis estos tres escudos que están ampliados aquí que aparecen a la derecha ¿qué vemos? vemos por un lado los castillos de Castilla bien dibujados castillos dorados sobre fondo rojo y dices ah pues esto está bien sí pero fijaros los otros dos cuarteros los otros dos cuartos del emblema que vemos las cuatro barras rojas catalanas y encima de ellas el león bueno es que es una rareza bueno es una rareza o no porque es otra manera de representar catalanes y leones juntamente entonces curiosamente ya vamos a empezar a entrar más a fondo vamos a hacer un paso adelante ¿cuándo encontramos lo que sería territorio catalán extendido al Aragón si queréis junto al Reino de León? pues esto es la terraconesis romana ahí dices no tiene nada que ver la terraconesis romana con Castilla perdón con Reino de León el de Aragón y el Principado de Cataluña bueno no tiene nada que ver según la historia oficial pero según estos mapas sí porque como os he dicho la terraconesis también aparece en el siglo XVI lo aparece en estos mapas entonces la terraconesis sería como si dijésemos según esta reconstrucción que os estoy intentando aquí explicar sería el equivalente a la expansión de los dominios de Cataluña que pueden ir acompañados de la construcción de un reino hermano que sería León como un proyecto de la reconquista cristiana de la península que no tuvo lugar durante ocho siglos como dice la historia oficial sino que fue algo casi contemporáneo a los inicios de la colonización es decir mientras se expulsaba o se agregaban terrenos a los otomanos o a los árabes a los aracenos en la península ibérica pues se iba se iba colonizando América hasta que al final fueran totalmente expulsados aquí vemos también toda América otro mapa donde se ven los emblemas catalanes compartiendo espacio con en color rojo un espacio que se refleja pues como parece en algunos lugares parece un castillo en algunos lugares no se ve nada y en otros se ve parece un león bueno esto de casa es un plano como he dicho de aquí vemos otro que donde deberíamos donde buscaríamos un león o un castillo pues aparece pues una mancha dorada entonces una de dos es que este plano no se terminó o es que se manipuló lo mismo con este este es un plano de una familia de planos del mismo autor es decir es un fragmento en este caso es el río de la plata pues hay varios fragmentos de toda América que son parecidos todos ellos dominan lo mismo la señal catalana porque con los mapas vemos su equivalencia con las banderas de Valencia y de los dominios catalanes del norte de África y de Barcelona y luego donde esperaríamos ver un castillo o un león pues vemos una mancha dorada como pintado en oro entonces una de dos o se han manipulado o no están terminados o nos están intentando decir algo que no sabemos entender por aquí más de lo mismo más combinaciones de banderas catalanas en este caso ya no aparece con leones sino que aparece con castillos es decir este mapa más avanzado donde ya aparecían antes catalanes con leoneses o con leones ahora ya empiezan a aparecer con castillos y siguen manteniéndose banderas exclusivamente catalanas por ejemplo una que está justamente en la ciudad de México aquí más de lo mismo este es un mapa más avanzado y vemos también justo arriba de Florida cómo se combina lo que sería el emblema catalán con el emblema de castillo correcto ahora sí que es correcto castillo dorado sobre fondo rojo en cambio en la zona del norte de Sudamérica toda Venezuela y Colombia y demás pues allí no aparece el castillo donde esperaríamos ver un castillo o un león aparece un cuadrado dorado es decir que también una de dos nos está intentando explicar algo o estar sin terminar o vete saber aquí vemos una representación que también es un mapa más moderno aunque la fecha nos diga que también es el siglo XVI ya se ve claramente que es un mapa mucho más bien hecho es un mapa que puede ser perfectamente del siglo XVII aunque diga aquí que es del XVI en todo caso donde estaría Colombia vemos una representación adecuada de lo que sería la corona de Castilla y Aragón es decir esto sí que se encaja con la historia oficial bueno pues pero pero paralelamente paralelamente donde estaría lo que sería el espacio de Ecuador o bien Perú allí sigue habiendo una bandera únicamente catalana Valencia esto es el el río de la plata también arriba tenemos Brasil a lo mejor tenemos Argentina y veremos vemos todavía emblemas portugueses y vemos si os fijáis en la zona más más entrante del río de la plata vemos una media luna es decir los otomanos también llegaron a las costas de Uruguay y Argentina aquí vemos otra vez lo que es Sudamérica y Centroamérica y el Caribe si nos fijamos también vemos la presencia de la combinación de lo que sería el cuadrante dorado sin definir juntamente con el catalán lo mismo aquí esto sería Sudamérica el Vestricho de Magallanes lo mismo aquí y aquí vemos empezamos a ver rarezas en Norteamérica y en Sudamérica vemos emblemas que sí que son catalanes también vemos algo de Castillo de Castilla correctamente dibujado pero aquí nos aparecen como de una forma muy peculiar unas banderas con rayas azules y pensamos ¿qué es eso? azules e inclinadas bueno es un misterio aquí vemos otra vez emblemas catalanes en Venezuela catalanes con Castilla en la parte este de Venezuela aquí vemos catalanes y Castilla en México esta Centroamérica aquí vemos Norteamérica donde domina la bandera catalana también en la zona de Nueva Orleans aparece también la catalana la catalana con Castilla y también vemos donde sería el estado parece que de Georgia vemos unas banderas rojas y azules que como veremos más adelante pues se refieren a banderas otomanas los otomanos tuvieron una fuerte presencia en un momento dado en toda la costa este de Norteamérica desde Nueva York hasta México bueno aquí vemos otro mapa mapa y curioso este es un mapa también avanzado es un mapa que nos dicen que es del 589 pero que también podría perfectamente ser del siglo XVIII pero que nos destaca que se destaca de este plano pues la bandera que es catalana de lo que es o parece ser sin ningún lugar a dudas Ciudad de México es decir aquí tenemos como Ciudad de México está marcado con la bandera catalana aquí también tenemos la bandera catalana en la zona de la Florida y la bandera catalana con el castillo ahora sí bien coloreado de Castilla en donde estaría la actual Colombia y la actual Perú aquí vemos un plano también muy singular de Jan Dirk ¿por qué es particular? bueno pues porque vemos sobre Colombia de un modo muy netamente explicado y explícito lo que serían las cuatro barras rojas catalanas pensaréis no también son aragoneses bueno pues se verán aragoneses pero son aragoneses en tanto son catalanes y aquí otra vez Sudamérica con este hecho de Magallanes ahora sí ahora sí en todas partes compartiendo a partes iguales protagonismo las banderas catalanas y el castillo de Castilla con sus colores adecuados aquí ya no aparece el león aquí igual en lo que es Brasil la Guayana y Venezuela todo es catalán y castellano aquí incluso le quitan los méritos a los portugueses pero vamos a ver ahora sí la sección de mapas manipulados a continuación veremos toda una serie de mapas donde donde veremos manipulaciones y la mayor parte de las manipulaciones la inmensa mayoría son sobre los emblemas catalanes veréis como este es muy ejemplar este es el mismo mapa que es con dos versiones distintas a la derecha vemos la versión que parece que es la correcta abajo veremos una representación de castilla y león curiosamente castilla y león pero ojo león se presenta con leones azules sobre fondo amarillo y este no es el emblema de león el emblema de león es un león rojo o granate sobre fondo blanco pero bueno intentamos intentamos lo de con una visión amplia yo creo que este espacio se refiere a la tarraconensis luego aparece el emblema catalán el emblema catalán desde Perú para arriba con la salvedad de Colombia donde se combina con el león bueno pero si nos fijamos el mapa equivalente que es una copia se ve que es calcado 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 lo que cambia son las banderas donde habría tres banderas catalanas ahora hay solamente una catalana y las otras dos ya no son catalanas ellas les han pintado barras azules y distorsionan así su catalanidad bueno pues esto esto es un patrón que se repite en muchos mapas por ejemplo en este aquí vemos otra vez lo que parecería que es la bandera catalana pero donde estaría el amarillo está el azul sobre la ciudad de México y aquí vemos otro mapa que lo he puesto aquí también para comparar donde no se le ha manipulado esto es ciudad de México fijaros sobre el lago aquí no hay duda que esto es México pero aquí coronado con la bandera catalana y os preguntaréis ¿y por qué? no llego Hernán Cortés Hernán Cortés no era extremeño bueno vosotros sabíais que el escudo de Hernán Cortés en el centro tenía la bandera catalana bueno pues les hablaremos también más adelante aquí vemos otra vez Norteamérica la costa este y donde debería de haber catalanes donde hemos visto en otros mapas la presencia catalana en algunas casas compartida con castillos en otras con leones aquí pues de los cuatro de las cuatro banderas en las que esperaríamos encontrar al menos una parte de catalanidad en todas ellas pues solamente en una se ha mantenido la catalanidad aquí lo mismo entre las cuatro las cuatro banderas que se han manipulado y se han puesto rayas azules a lo mejor a lo mejor es una manera de decir que aquí eran medio catalanes y medio castellanos no lo sé pero en todo el caso esto es una especulación y yo aquí veo una manipulación del mapa porque otros mapas me dicen lo contrario donde aquí veo esta manipulación en otros mapas sin manipular veo catalanes aquí lo mismo esto no tiene sentido no tiene sentido aquí se representa Castilla y donde debería de estar Cataluña o si queréis Aragón pues no tiene ningún sentido que sean barras azules en cambio si lo tiene que sean rayas rojas esto es una manipulación quien no quiera verlo pues ojos que no ven corazón que no siente aquí lo mismo de nuevo de nuevo otra vez vemos en el Caribe y Venezuela bandera catalana con leones bandera catalana con leones y también con castillos bandera catalana con cuarterados dorados aquí volvemos otra vez a la península vemos como en Cataluña pues está la bandera catalana y en Valencia pues también nos han pintado la bandera valenciana que es la misma que en catalana han pintado las barras en este caso blancas porque aquí no hay amarillo las han pintado de azul para distorsionar y aquí otra distorsión esto es Sicilia Sicilia siempre es tiene este escudo que vemos arriba a la izquierda con la guira bicéfala con un lado a ambos lados y aquí abajo las banderas las rayas catalanas vale bueno pues aquí las catalanas donde había amarillo se han pintado de azul y demás luego también hay otra singularidad aquí el águila bicéfala no es ningún mapa de la época sobre fondo amarillo esto es el escudo de los Absurgo y también del imperio de Nicea no son los colores que luce en todos los mapas en Sicilia incluso en los mapas que tiene actualmente Sicilia hoy en día mantiene como escudo el escudo medio catalán medio Absurgo y ahora vamos a ver la presencia otomana por América vamos a ver primero como en los dominios que ahora entendemos musulmanes pues aparecen siempre lunas siempre 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 son lunas lunas de colores azules colores amarillos colores perdón rojos etcétera etcétera combinaciones varias de colores pero siempre lunas siempre lunas crecientes en cambio en la zona cristiana esperaríamos encontrar cruces lunas para los otomanos o musulmanes cruces para los cristianos pues no en la zona cristiana hay cruces pero también hay leones que son siempre el león de Judea también hay flores de lis también hay rayas como las catalanas también como las como las como las húngaras etcétera etcétera y emblemas variados como lo que sería lo el escudo de Portugal y también de Castilla con su con su castillo es decir es variado en las en la órbita cristiana es mucho más variada en cuanto a emblemas pero si os fijáis en la zona de Europa del Mediterráneo perdón occidental domina la presencia catalana en ese mapa en el caso de Sicilia combinándose con el águila bicéfala ahora sí dibujada con de color negro sobre fondo blanco lo mismo vemos la presencia otomana por la zona musulmana y en la zona occidental una dominancia de lo que serían los emblemas catalanes es decir aquí parece que solamente hay catalanes o otomanos y aquí vemos empezamos a ver ya como los emblemas otomanos que se presentan en Oriente Medio mapa de la derecha son los mismos que aparecen en el mapa de la izquierda que es el Caribe es decir esta es la demostración que los otomanos también estuvieron en el Caribe también estuvieron aquí en el Caribe se ven claramente los mismos emblemas en el norte de África que en Venezuela y en Norteamérica lo mismo los mismos emblemas en este caso sin lunas pero sí con banderas azules y rojas que aparecen en los dominios otomanos de África y aparecen en lo que serían los dominios de Norteamérica y del Caribe aquí también todo Norteamérica desde el Labrador hasta el Golfo de México con medias lunas todo Venezuela también con medias lunas y la Guayana aquí también la Guayana con media luna esto es Brasil esto es una parte de Sudamérica aquí vemos también la media luna de Norteamérica un poco más arriba vemos Catalanes y Castilla y vemos en el centro de lo que sería Norteamérica un castillo amarillo sobre fondo azul es decir es como si fuese un dominio de Castilla pero con los colores de Francia es decir estos colores amarillos y azules son los colores de Francia que ahora aquí se ven solamente como otomanos pero que en otros mapas de la misma familia parecen combinados con lo que sería el emblema de la flor de lis francesa lo que en este mapa pues ha habido la voluntad de no poner la flor de lis por alguna razón aquí 3-4 de lo mismo esto es Norteamérica si veis allí en el centro sí que hay un escudo donde se ve con los mismos colores la flor de lis tres flores de lis que son el emblema francés pero fijaros es como si los franceses y los otomanos comparten colores y comparten dominios la historia oficial pues nos ha nos ha demostrado pues que aquí se implantaron los franceses los franceses ocuparon buena parte de Norteamérica luego los ingleses los partieron entre los franceses del norte los franceses del sur y luego al final pues consiguieron bueno integrarlos del sur a Norteamérica y en convertirlos todos en ingleses y se quedaron reducidos las colonias francesas reconocidas como naciones en el en Quebec todavía se habla francés en Estados Unidos en la zona de New Orleans pero es como un residuo esto es Brasil girado es el mapa que hemos visto antes y vemos aquí sí como se comparte bandera y colores la flor de lis francesa con otomanos y aquí vemos también una batalla la batalla de los docenos que esto es una un detalle de este atlas con estos mapas que estamos viendo con colores azules y amarillos pero aquí ¿qué vemos? vemos un barco otomano que derriba y hunde un barco con qué bandera tiene en su proa o bueno en la parte de trasera el barco no sé si es la proa o lo que sea ya me entiendéis pues ahí hay la bandera ¿de qué? pues de los catalanes y del león bueno pues en este caso el vencido es el espacio catalano leonés panaconesis de lo que podría ser el reino de Aragón es decir yo aquí sí que aceptaría que el reino de Aragón pudiese ser en un momento dado pues una combinación de lo que serían los patrones catalanes expandidos por lo que es león hoy en día ¿vale? porque en tanto pues dependen de Tarragona que es desde donde se expande este proyecto digamos de expansión en una superposición cronológica de los hechos romanos con los hechos medievales que se reflejan en estos mapas cosa que solamente se explica con la neoclomología pues esta es una representación una de las varias es decir en los en los en los distintos mapas que hemos ido viendo en este atlas donde se han recogido estos detalles de los mapas que hemos visto pues aparecen muy a menudo barcos a veces son los otomanos los vencidos y a veces pues no hay hierbas aquí más mapas esto es también en Sudamérica y donde está la guayana francesa pues ahí todo de lunas un poco borroso un poco mal hecho aquí donde sería Norte bueno lo que sería Nodo México vemos también una bandera con medias flanas aquí lo que veríamos como Sudamérica donde sería Argentina también medias lunas aquí esto sería también Norteamérica vemos por un lado Castilla y el emblema catalán y por otro lado lo que se hacía otomana es decir aquí nos está diciendo que que estaba en litigio todo este espacio entre lo que sería el mundo otomano de los catalanes con el castilla aquí vemos este mapa lo hemos visto antes pero destaco en este caso como se ve en la zona de la guayana la la media luna aquí también la media luna arriba del río de la plata es decir por la zona de si no estoy equivocado Paraguay Uruguay Bolivia perdón bueno pues por ahí también llegaron los otomanos aquí los otomanos están en Norteamérica entrado entrado el río exacto el río se ve tierra Terra Nova bueno pues esto sería el río Hudson donde también estarían los otomanos fijaros que en el resto de la costa este de Norteamérica pues hay una gran presencia catalana y en algún caso también está más arriba Portugal Portugal ocupando Terra Nova y aquí vemos Ciudad de México tal y como se la encuentra Hernán Cortés en lugar de esperar ahí encontrarnos pues unas pirámides lo que vemos aquí son unos templos con unas cúpulas y medias lunas en su cúpulo sorprendente aquí también una comundi con banderas azules y rojas donde se corresponde con el dominio otomano que también se ven en Sudamérica aquí vemos el Golfo de México en la zona de la Florida también medias lunas también vemos en la zona de Nuevo México la bandera catalana esto es otra vez Norteamérica con presencia catalana principal también presencia de Castilla y también los emblemas de los rojos y azules que tradicionalmente pues se reflejan también en África y en Oriente Medio que hace referencia a los otros como en estos casos aquí en África vemos también las banderas azules y rojas aquí incluso se ve pues también se insinuan a media luna que también están en la Guayana francesa junto entre bueno entre Venezuela y Brasil y aquí vemos una bandera que dices por fin está Navarra pues esto no es la bandera de Navarra esta bandera es curiosamente una bandera que es medio cristiana medio otomana en una época en que probablemente otomanos y cristianos pues iban de la mano ¿vale? y os preguntaréis ¿en qué época de la historia Navarra ha sido medio cristiana y medio sarracena pues la historia oficial lo ubica en el siglo IX que diréis pero esto no es del siglo IX esto es del siglo XVI bueno pues esto es una prueba más de las manipulaciones de la historia es decir es muy probable que con la alianza franco-otomana que se desarrolla en el siglo XVI una de sus consecuencias fuese el proyecto Navarres que se instaló en la casconia de lo que sería ahora es la zona de influencia vasca y que allí pues implementó lo que sería el vasco luego veremos esta historia de los vascos si tiene que ver o no tiene que ver esta llegada de poderes así orientales con el idioma vasco con el privilegio vasco y por qué esto cuesta mucho de aceptar especialmente si eres vasco o si eres amante de la historia vasca bueno todo caso llegados a este punto luego ya llevamos una hora intentaré ser más rápido para lo que nos queda aunque hay mucho por delante todavía vamos a ver qué nos dicen estos mapas según la investigación de Enrique Yod era abordada sobre 73 mapas de los cuales el 10% apenas están hechos por cartógrafos catalanes es decir están libres de suspicacia pues la verdad que también por otro lado solamente dos de los mapas que se trabajan se encuentran en España España tiene pocos mapas claro porque casi los destruye todos y los que debe tener son los que reconocen la historia oficial todos los demás pues solamente han persistido porque no se han conservado en España en todo caso hay como tres estudios uno sobre los emblemas que se calculan sobre la totalidad del mundo otro sobre la totalidad de América y luego otro cálculo sobre los emblemas adulterados los resultados son los siguientes sobre los emblemas sumados todos ellos respecto a los planos de todo el mundo pues se calculan se contabilizan hasta 843 señales portugueses os recuerdo que Portugal no solamente ocupó Brasil sino que ocupó medio África por no decir toda y ocupó en su momento casi todo Asia antes de que llegasen los ingleses fue una ocupación fugaz igual que fue fugaz la ocupación otomana y por lo visto la catalana en América también se ven 718 señales catalanes la mayor parte en América la otra parte en el Mediterráneo en el norte de África y en algunos casos incluso en Australia y 713 otomanos la mayor parte en Oriente Medio en África y también menos importante pero es significativamente relevante en América fueron estas ocupaciones fugaces como os decía hubo ocupaciones fugaces de Portugal en la India en la China en Japón en lo que sería Vietnam y bueno no ha quedado allí su sustrato bueno pues algo parecido debió ocurrir aquí con los catalanes y los otomanos en América con lo cual en base a cronología de los mapas pues no tiene sentido ¿por qué? porque la presencia catalana por ejemplo se mantiene hasta el siglo XVII y una cosa es decir una ocupación fugaz pues de unas determinadas expediciones que a lo mejor fueron unos años entonces se entiende pues que no deja sustrato pero lo que no es tan entendible es como puede haber una presencia catalana de más de un siglo y no deja sustrato la explicación que se le da aquí que le doy personalmente es la siguiente esto es debido a que no fueron tan extensas en el tiempo que toda esta reconstrucción de los mapas está equivocada y que toda esta historia con estos mapas fugaces de esta colonización fugaz catalana y otomana pues nos hablan de una presencia perenne perdón perenne caduca de lo que sería pues de un episodio más fugaz más a lo mejor pues duraron diez quien sabe veinte treinta años no más y en un periodo de lo que sería iniciático en el cual pues allí pues hubo pues deduzco y me temo de una gran lucha o quizás no a lo mejor fue todo más pacífico pero me extraña y que fue digamos que precedió lo que sería la construcción de las colonias es decir antes de que se pudieran allí pues venir la población a venir a vivir y a hacer sus comercios y sus plantaciones y construir sus ciudades pacíficamente pues antes tuvo que haber una lucha bueno pues esta lucha tuvo sello catalán también tuvo sello otomano no llegó a hacer colonias y cuando se hicieron colonias en América se hicieron en el siglo 18 y pues fue bajo el bajo el yugo de lo que sería la 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 colonización de conquista de Castilla sobre Cataluña que ya la historia se reconoce para quienes no lo sepáis el inicio del siglo 18 empieza con una guerra civil que será una guerra internacional por la continuidad de lo que sería la corona hispánica eso es lo que dice la historia oficial en la cual Cataluña pues se pone del lado de los Habsburgo de los ingleses de los holandeses de los portugueses de los saboya de los alemanes etcétera etcétera pero al final pues antes de acabar la guerra cuando Cataluña ya se ve amenazada y demás pues los dejan todos a la suerte del destino abandonan a los catalanes esto dice la historia oficial y desde entonces el rey español decide que nunca más hablará castellano y que nunca más hablará en la corte catalán perdón catalán no hablará catalán que quiere decir y que nunca más hablará en la corte catalán y así se termina con lo que sería la construcción del espacio institucional catalán con una tradición de X siglos que valga decir que según la tecnología pues son muchos inusivos fue importante porque llevó a construir pues una identidad una nación de una señal que llevó a ser protagonista de una expansión pero en este caso esta expansión según se reconstruye aquí no fue exclusivamente catalana igual que tampoco fue la expansión castellana exclusivamente castellana sino que fue pues una inversión de un proyecto que también vino con el apoyo con el empuje con el dinero de una financiación de lo que sería oriente con motivo de la caída de Constantinopla y ya os explicaré que me avanzo y más adelante lo explicaré por encima porque no hay tiempo pero en todo caso de eso va esta reconstrucción luego sobre América que sumamos en estos 73 mapas pues de los 73 mapas de todos ellos se suman 4,5,50 y 4 emblemas catalanes que representan el 45,85% del total en segundo lugar 2,5,33 castellanos y leoneses si aquí sumamos la cantidad de estos que están junto con catalanes pues la mayoría son catalanes la inmensa mayoría luego los portugueses que siempre están en Brasil y algunas veces en el Labrador en Tercanova pues son 140 26 franceses y 23 otomanos en cambio cuando calculamos los emblemas adulterados vemos que 109 son catalanes y 80 son portugueses de los cuales 87 son catalanes adulterados en América y en América de los 80 adulterados portugueses solamente hay adulterados 15 en cambio no hay en ninguna vez se aprecia una adulteración de los emblemas de Castilla y del León como singularidad se verán de la catalana como hemos visto la catalana y la leonesa como dominantes primero la catalana en segundo lugar la catalana y la leonesa en tercer lugar la catalana y la castellana y en cuarto lugar lo que se aprecia es la castellana y la leonesa es decir la que debería ser la primera pues es la cuarta de la lista y la que no debería de existir que es la catalana es la primera sobre los 60 mapas en que aparece el León solamente en un 10,48% de los casos se muestra tal como corresponde al emblema castellano León y el León es oficial aquí siendo generosos con los colores luego el análisis de estos mapas demuestra que que la historia oficial estas son reflexiones que tenemos que plantearnos y que yo las descomparto que son las siguientes la historia oficial no tiene casi nada perdón que ver con la información que dan estos mapas esto está ahí lo habéis visto catalanes y otomanos fueron protagonistas de la primera etapa de la colonización de América Castilla tiene poca presencia en el mundo en comparación con los portugueses los catalanes y los otomanos antes del siglo XVII pasándome esto lo digo pasándono pasándome lo digo yo y lo dice Guillote en estos mapas existe una presencia significativa del símbolo de León al lado del emblema catalán que es superior al del castillo propio de Castilla la presencia catalana se ha manipulado de forma consciente en muchos de los mapas donde aparecen en ningún mapa aparece la bandera del reino de Aragón y si las banderas en Barcelona Cataluña y Valencia así como en la resta de territorios de la llamada corona de Aragón curiosamente que deberíamos de llamar de otro modo claro España tiene pocos mapas de los siglos XVI y XVII son los que informan de una historia diferente a la oficial es razonable pensar que estos mapas originales se han destruido para borrar el rastro de la manipulación y aquí voy a comentar un detalle hay una historiadora libre de sospecha por catalanidad que no tiene nada de catalán que es la duquesa de Medina Sidonia que de nombre Luisa Isabel Álvarez de Toledo ya fallecida recientemente bueno hace pocos años que bueno pues que además de ser duquesa y una persona muy culta pues fue una historiadora y ella pues en su libro en uno de sus libros que sería África versus América deja dicho y de hecho lo dice en otros libros también en otros trabajos que con que conste que esta señora tiene acceso a uno de los archivos privados más importantes al menos del mundo de la colonización dice pues que los otomanos y los africanos ya estaban en América cuando empezó la colonización bueno pues ahí están los mapas y también dice también dice de modo muy curioso que en tiempos de Carlos V el emperador español que también fue austrio-húngaro y también fue de hombre y también fue también el emperador de los países bajos etcétera etcétera pues ese gran emperador dijo que se le ocurrió mandar a destruir todos esos mapas que había hasta la fecha y dices ¿por qué va a destruir los mapas que informan de su éxito del éxito de su linaje? salvo que esto fuese que esto sea pues una información controvertida que nos hable de otra manipulación es decir a lo mejor en tiempos de Carlos V se entiende por algunos documentos que hubo este mandato destruy los mapas pero la razón de esta destrucción no es otra que la reinvención o la reescritura del pasado seguramente esto no ocurrió en tiempos de Carlos V no tiene nada que ver con Carlos V y seguramente Carlos V tampoco existió bueno y ahora vamos a hablar ya de las cuatro investigaciones estas cuatro investigaciones representan un reto intelectual muy fuerte llegados a este punto de la presentación estamos todos cansadísimos yo estoy cansadísimo entonces bueno pues no creo que no vale la pena llegar a fondo porque cada uno de esos temas requiere pues un trabajo de introspección y además requiere un trabajo doble por un lado explicar qué dice la historia oficial por otro lado explicar qué dice esta investigación que es otra cosa y por otro lado explicar cómo lo encajo en la nueva cronología pues sería una tercera versión entonces tres versiones de cada una de estas historias que en total son si no recuerdo mal una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete historias es decir significa estudiar presentar veintiuna historietas entonces bueno como que esto no puede ser voy a hacerlo de un modo intentaré más pedagógico y más ameno aunque no se me da muy bien hacerlo pero voy a intentarlo voy a explicar de un modo resumido sin leer lo que dice aquí de qué va cada uno de sus temas en este caso voy a explicaros lo que sería una una investigación elaborada por un historiador amateur del Instituto Nueva Historia de nombre Iván Jiménez que entre otras cosas ha documentado como entre los siglos sobre todo dieciséis diecisiete y dieciocho también quince pues hay un consenso en los libros de historia en decir que el reino dragón es el reino Tarraconensis y dices qué curioso tantos siglos diciendo lo mismo y en los libros de historia de hoy en día nadie dice eso a nadie se le ocurre decir que tiene algo que ver Tarraconensis con el reino dragón de hecho se dice incluso en estos libros que aquí están documentados en letra pequeñita se dice en algunos de ellos que los reyes de Tarragona no se llamaban perdón los reyes de Aragón se hacían llamar reyes Tarraconensis los Tarraconensis los hemos visto en los mapas y os he dicho que estos mapas aparecen donde aparece Tarraconensis no son anteriores al siglo XVI es decir antes del siglo XVI no se ve en ningún lugar Tarraconensis pero sí se ve en algunos mapas hemos visto uno ¿vale? pero hay más podéis ver si queréis lo podemos ver otro día entonces si la Tarraconensis nos habla de una expansión romana y la Tarraconensis tiene que ver con Aragón significa que Aragón tiene que ver con la expansión tiene que ver Aragón con la expansión de la reconquista oficialmente sí lo que no encaja es el tiempo bueno pues aquí lo que os digo es que la reconstrucción neocronológica lo que nos apunta nos da razones para justificar y para contextualizar que esta reconquista cristiana desde Cataluña que luego es desde Aragón que luego es desde Navarra que luego es desde León que luego es desde Castilla y de todos juntos esta reconquista española de los cristianos sobre lo árabe o musulmán o sarraceno o judío esta conquista pues que también tiene su historia particular como Roma desde Tarragona bueno pues es la misma historia pero no es tan antigua no está desvinculada de la colonización sino que tiene que ver con la colonización y esta historia esta reconstrucción no es de naturaleza local sino que estos poderes forman parte de una empresa mayor europea y romana que tiene que ver con lo que sería la caída de Constantinocle ya sé que esto en el mapa de la historia que tenemos todos no nos encaja pero en la nueva cronología encaja perfectamente bueno esto es lo que os he intentado resumir no voy a leerlos porque leerlos será caer en el error de explicar las ventas de las versiones segunda versión de los hechos otra evidencia hay una parte de la historia que es como muy rara es que durante mil años por no decir mil doscientos años en la península ibérica el poder del arzobispado recae sobre el arzobispo de Tarragona por un lado y por otro lado sobre el arzobispo de Toledo perdón es decir hay dos arzobispos de Tarragona y el de Toledo que se van repartiendo el poder clink 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 la última vez que se cambian de mesa es decir de ciudad es en 1722 es decir en 1721 el arzobispo que dominaba sobre la península con la salvedad de Portugal era el arzobispo de Tarragona y en 1723 es decir después del 22 pasa a ser de Toledo y desde entonces ahí se ha quedado el arzobispo principal de España pero curiosamente cosa que nadie le ha llamado la atención el arzobispo de Tarragona oficialmente desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII es el presidente de la Generalitat de Cataluña es decir quien tiene un poder eclesiástico sobre España en ciertas etapas de la historia es el máximo representante del gobierno político de la Generalitat de Cataluña curioso ¿no? bueno pues de estas preguntas como estas que esta es una buena pregunta pues nadie se las hace así tenemos el nivel de la crítica histórica es como todos los buenos estudiantes la historia la aprendemos y no nos la cuestionamos pues seguramente lo que todos nos pasa es que no la entendemos pero nos da igual la cuestión es aprenderse lo que toque demás también es verdad que hay gente que le gusta la historia que está muy bien igual que me gusta a mí a mí me gusta mucho la historia ya no estoy destruyendo la historia ya estoy reconstruyéndola o intentando hacerlo pero el origen de esta inquietud de esta vocación es el interés con la historia y luego bueno yo os digo que si no te ayudan uno pues entra fácilmente en la credulidad y es apasionante ver como la historia pues se va reconstruyendo se va reconstruyendo en base de documentos y que como existe digamos un espacio documental gigante e inmenso lo que no es imaginable es visualizar aunque sea en tu imaginación que hace tres siglos todo este mundo documental pues apenas existía y que se está manipulando de un modo intensivo pues así fue y así lo demuestra la membrología segundo episodio la llegada de los poderes de Bizancio curiosamente Bizancio es vencido en el siglo XV antes de la colonización de América pero curiosamente Bizancio no se reconstruye en Europa en cambio hay una curiosidad y es que Bizancio lo que sería el vecino de Bizancio o el hermano gemelo de Bizancio que era el imperio de Nicea sí que se ve desplazado de lo que sería Anatolia en el siglo XIII y dices ¿y por qué? ¿qué pasó allí? bueno pues te parece que hubo como una guerra civil pero no la no cronología no sería de haber que no que los hechos de la caída de Constantinopla en el siglo XIII son los hechos del siglo XV realmente luego ha quedado escrita una historia muy curiosa y es que la familia imperial bizantina en este caso de Nicea de nombre Láscaris comneno sí que vino a Europa Occidental y además vino y ocupó los territorios que luego entraron en el litigio por un lado se implantó dice la historia oficial en Provenza de Provenza se alió con los Anjou y se hicieron reyes perdón príncipes de Salerno que el principado de Salerno es el principado del reino de Nápoles donde podemos ver un fuerte paralelismo entre este poder de Nicea griego y el poder de los Anjou franceses el otro contrincante es el espacio hispano la misma familia Láscaris comneno desde la Provenza una de sus hijas se instala en Cataluña en Aragón en Valencia también sus hermanas y sus hijas se instalan en las cortes de Castilla y de Portugal eso dice la historia oficial curiosamente de todas esas mujeres que eran de la casa imperial ninguna de ellas tuvo descendencia al final todas se quedaron monjas o estériles no sé la cuestión es que no tuvieron hijos ni descendencia curiosamente es decir se fueron recibidas en todas las cortes pero ni un rey se casó con ellas ni tuvieron hijos ni parentaron con la casa real pues la historia que aquí se explica es que seguramente sí entonces ahí hay una historia muy interesante que se merece una charla aparte es la historia de los Dáscaris con Neno asociada a lo que sería a una familia imperial que renace como de la nada en el siglo XX que reclama su poder sobre Grecia y que los obtiene es decir Grecia desde patriarcado griego y ciertos diputados del parlamento griego los reconocen como emperadores de Grecia unos emperadores que estaban en la sombra durante dos siglos bueno pues estos emperadores se hacían llamar condes de Rivagorza y pensaréis que son los condes de Rivagorza por favor los condes de Rivagorza son los títulos que tenían los reyes de Aragón oficialmente antes de ser reyes era como si fuesen príncipes y dices pero ¿qué pasó en Rivagorza? pues la verdad es que no pasó casi nada tienen su origen en tiempos del origen del reino de Aragón del origen de los condes de Barcelona esto dice en la historia oficial lo que dice la historia que aquí os lo planteo es que no es que efectivamente los condes de Rivagorza pues fueron los poderes bizantinos que sí que se emparentaron con la casa real y curiosamente los poderes que ocupan estos estos emperadores en Valencia son los mismos poderes que ocupan los Borja que son en Borja es decir los Rivagorza son duques de Gandía los Borja los papas Borja también son duques de Gandía lo que aquí se plantea es la hipótesis de que bueno a ver si es que los doques de Gandía fueran en verdad poderes imperiales camuflados o manipulados según la historia oficial pero que nos han quedado mal escritos por esta razón los Borja han sido censurados en Roma en la historia y en lo que sería y expulsados del mausoleo del Vaticano bueno por lo que sea la cuestión es que también si sabéis que los Borja al final se consideran emperadores quisieron ser emperadores de todo de Italia y demás bueno pues bueno pues esto te cuesta entender por qué los Borja se hicieron emperadores quisieron ser emperadores estoy refiriéndome a César Borja el hijo de el papa Borja bueno pues porque a lo mejor eran emperadores bizantinos cosas curiosas el escudo parte del escudo de los Borja son unas barras negras sobre el fondo amarillo y es la misma es el mismo escudo el escudo el escudo militar del imperio de Trevisonda y de Nicea donde vienen los emperadores de Grecia las que responden es decir hay como también pruebas que apuntan en esta dirección claro todo esto es como muy insólito cuesta mucho de digerir bueno pues pensar que cuesta más de descubrir y asumir y darte cuenta pues que todo esto nos está hablando de evidencias de lo que mal de la marca ha quedado la historia reescrita y de lo que es otra historia que bien encaja con la neoconología es decir hubo unos poderes militares que se implementaron en las monarquías de Europa Occidental especialmente la de Cataluña que luego construyeron los poderes de Aragón probablemente los poderes de León y de Castilla y de Portugal y también construyeron los poderes de Francia o los reconstruyeron los armaron y también construyeron el poder del papado y de todo esto nos ha quedado pues una historia más explicada con la intención de que se construir una legitimidad de un poder imperial sobre Europa y de desvincularlo de Oriente es decir se tomó la decisión de romanizar toda la historia y de hacer de Roma pues un gran imperio cuando en verdad nunca fue lo que nos dicen que fue y que la finalidad de esta romanización fue la de construir una historia propia y eminentemente cristiana impresionante relacionada con un martirio brutal sobre lo que sería la idea cristiana que al final se acabó imponiendo por mano y gracia de Constantino esta historia fue lo que sería un proyecto que acabó construyendo una historia a su medida con un mapa cronológico fuera de escala y que llevó a la empresa de descubrir bueno de tener que crear una historia a su medida y una historia que como seres humanos no hemos sido capaces de cuestionar es decir apenas hemos sido capaces de cuestionar del origen del mundo y de reconocer pues que no fue Dios que no creó sino que fueron otras cosas el universo se basa de otro modo en otras leyes apenas estamos descubriendo esto pues bueno todavía nos falta descubrir pues que el origen de la ubicación histórica del pasado no tenemos que ir a buscarla tan atrás ni es tan cristiana y que es mucho más judía y que esta visión judía no es tan no es tan épica ni tan ni tan ni tan espectacular sino que también fue una historia más breve y que tiene que ver con la expansión tátara bueno cosas curiosas cosas curiosas la emperatriz griega las crees con Neno cuando los catalanes van a Grecia se entrega al imperio griego es decir la historia oficial nos dice que los catalanes como una tropa de guerreros salvajes pues van y se les ocurre otra cosa que ocupar Constantinopla y se acaban instalando en Grecia en Atenas estas son como unas guerrilleras como unos mercenarios bueno pues resulta que hay otra historia que lo explica mejor y está documentada en el archivo de la corona de Aragón y es que en el mismo tiempo en ese mismo año en que ocurrió eso pues lo que ocurrió es que la emperatriz griega dijo pues os entrego a ti reyes de Aragón o de Tarragonensis los poderes de Grecia entonces bueno pues la conclusión tratando cabos bueno pues que se fusionó ese poder con Aragón aquí y lo que hicieron no fue ir a conquistar nada fue ir a recuperar su tierra y punto eso es así otra conclusión este episodio no tenemos que entenderlo en el 1300 como se nos dice en la historia oficial y ha quedado archivado sino que este episodio tenemos que entenderlo como justo antes por no decir justo en el momento de la empresa colonial es decir este momento es el momento en que los catalanes se expanden por el Mediterráneo y llegan a Grecia ya Constantinopla pues este poder no es catalán es catalano griego bizantino es un poder expulsado que se rearma igual que lo será luego el poder castellano leones y portugués y esto tiene mucho más sentido un poder que también será europeo y que construirá también para su gloria su romanización y su proyecto particular que será el catolicismo bueno cosas curiosas y hay muchas más curiosidades y más relaciones entre los Borja y los Rivagorza entre los Rivagorza y el dominio de Castilla hay allí muchas historias que esto ya no es apto para toda América Latina porque imagino que no sabéis los detalles de la historia de España imaginaros si yo parlo de españoles nos cuesta entenderla porque es una historia llena de guerras civiles que si ahora están estos reyes y si ahora vienen estos otros que estos se pelean bueno pues imaginaros lo que sería la historia de los presidentes de la República Mexicanos que los castellanos no tenemos ni idea pues lo mismo sucede que desde América Latina tal vez conocemos la historia de España pues todo lo que viene a continuación hace referencia a estos episodios y bueno no es apto para este público al que va dirigido esta presentación lo voy a saltar en todo caso voy a destacar una cosa y es que al final de todo eso un conde de Rivagorza llegó a ser conde de Cortés pensáis Cortés como Hernán Cortés sí, curioso bueno y al final pues en tiempos de Hernán Cortés un conde de Rivagorza que también era conde de Cortés también se fusionó con los jugadores de los Ascaris Comneno de Salerno de Nápoles fijaros que curioso y además y además con la casa de la Armada Catalana digamos que se casó con la hija única de lo que sería el linaje vitalicio de los de los Vila Marí que eran los los capitanes tradicionalmente de la Armada de Osvey bueno pues este linaje el Rivagorza que se fusionó con el Ascaris Comneno del San Severino de los Reyes de Nápoles y con la casa digamos de la Marina Catalana que era contemporáneo también se llamaba Fernando como Cortés de Hernán Cortés bueno pues este linaje también acabó perseguido por la Santa Inquisición y acabó sin hijos curiosamente también desaparece del mapa bueno pues hubo un Fernando o Hernán conde de Cortés con poderes italianos y catalanes y del conde de Rivagorza contemporáneo Hernán Cortés y Hernán Cortés tenía en su emblema en el centro el escudo de Cataluña y entre los cuatro escudos principales había el del del imperio de Nicea de los Ascaris Comneno diréis no era el de los Asburgo bueno pues no era el de los de Nicea ¿eh? era el de Nicea entonces bueno pues ¿por qué? pues porque de Nicea y de los Asburgo es lo mismo la historia oficial dice no tiene nada que ver Andréu que no sabes de qué hablas perdona sí que sí que hablo hablo de manipulaciones y hablo de un de un trabajo mal hecho evidentemente que está que está ahí representado el mapa el emblema de Nicea evidentemente bueno pues eso pues eso sí que creo que es de interés para Latinoamérica ¿qué más? pues otro otro ejemplo ¿qué ocurrió en el 1300? pues que se arman los poderes sobre el principal de Cataluña y esto nos encaja con los mapas pero ¿qué ocurrió oficialmente? pues que la orden del templo de Salomón y la orden de San Juan se fusionan y curiosamente se crea para toda la península ibérica una provincia de la orden de San Juan que también es la del templo de Salomón van todo el península incluyendo para Portugal Navarra Castilla León Castaraca los dominios catalanes y Aragón si queréis ¿vale? es decir toda la península ibérica con todos sus reinos estaba dirigida por una única organización administrativa en cuanto orden de San Juan que ahora es la orden de Malta ¿vale? cuyo prior o gran prior era siempre durante medio siglo oficialmente esto lo he sacado de la orden de Malta durante medio siglo desde 1310-12 hasta mediados del siglo XIV oficialmente durante medio siglo la orden de San Juan estaba dirigida en toda la península por un líder que era el gran prior de Cataluña es decir teníamos antes el arzobispo de Tarragona dirigiendo toda España y la y el municipado y la sindacidad de Cataluña y ahora Tarragona es una ciudad que está a 100 kilómetros de Barcelona ¿vale? es catalana y ahora tenemos un gran prior de Cataluña que domina sobre una orden militar la única y principal del Papa de Roma sobre todo la península de Médica y dices ¿y esto qué tiene que ver con los mapas? pues tiene que ver con todo los mapas que hemos visto si fueran del siglo XIII encajarían con esto ¿vale? bueno pues esto también es una visión necronológica bueno esto lo explico aquí también os digo que fue un catalán quien oficialmente negoció con el sultán otomano de Constantinopla de nombre Soliman el Magnífico en 1523 cuando es cuando es destruida la orden de San Juan en Rodas pues cuando cuando los otomanos hay un momento que ganan y vencen a la orden de Rodas ponen fin a su poder desde siglos de historia en Rodas bueno pues el que negocia la rendición y la paz entre el mundo otomano y toda Europa es un catalán eso es historia oficial Ramón Marquette que luego será gran prioridad de Cataluña y que precisamente con motivo de esta caída de Rodas casualmente es cuando empiezan empiezan la alianza que luego será franco-otomana ¿qué tiene que ver esto con los mapas? pues tiene que ver mucho ¿y qué nos explica? pues yo lo veo muy claramente ¿qué veo? pues veo lo siguiente empieza una colonización en América los otomanos también quieren la orden de Rodas impide que los otomanos salgan del Mediterráneo pero los otomanos vencen vencen y a cambio piden una contraprestación y exigen su derecho a colorezar a América y se ponen de acuerdo a franceses y otomanos y durante un tiempo pacíficamente o con pocas luchas con pocas fricciones vemos en América franceses con otomanos catalanes con leoneses etcétera bueno pues esta historia tiene sentido si fusionamos toda esta historia de la de traslado de poderes de oriente hacia occidente la historia de la expansión de los poderes hacia América más allá del Atlántico y es una historia muy distinta a la que nos decía al principio de nuestra presentación y nos dice actualmente la historia oficial y nos lo dice en todos los colegios de España y del mundo pues la feliz combinación del Papa con lo que sería el reparto del mundo entre Castilla y Portugal bueno pues sí que tenemos que elegir entre dos historias lo que yo os estoy ofreciendo pues se basa en esto y en muchas más cosas es mucho más interesante mucho más atractiva y mucho más instructiva bueno pues esto es lo que viene a decir eso luego con esta historia también aquí está explicado lo que es el privilegio vasco el privilegio vasco pensaréis ¿por qué los vascos y los navarros tienen el privilegio en España? para que quienes todos sepan ¿de qué se trata? pues es el privilegio de no pagar impuestos a España todos los impuestos que recaudan se los guardan para sí mismos esto es un privilegio que tiene solamente el país vasco y Navarra que antiguamente era un poder común de rey de Navarra bueno ¿por qué? ¿a qué se les debe esto? pues nadie lo sabe pero sí que se sabe en verdad este poder oficialmente aparece junto con lo que sería el preámbulo de la colonización en el siglo XV antes los vascos no tienen presencia ni como idioma ni como privilegios ni como nobleza en la historia de España ¿vale? desde entonces pasan a ser todos nobles ¿y los nobles qué privilegio tenían? el de no pagar impuestos ¿a cambio de qué? a cambio de servir a la corona ¿vale? bueno entonces ¿qué hicieron los vascos en tiempos del padre de Fernando el Católico para merecer este privilegio y para que sus hijos y todos sus descendientes hasta la actual rey de España Felipe VI les reconozca este privilegio de no pagar impuestos? pues no no se sabe lo que hicieron que me lo diga que me lo explique pues sí yo os diré qué hicieron pues participaron de la conquista de Castilla y organizaron y financiaron esta conquista fueron nobles de verdad caballeros y además fueron poderes del Cáucaso por esta razón existen investigaciones en este caso de Ricardo Ciervide que demuestran que durante todo la Edad Media en la Cancelería Cancelería de la Reina de Navarra no se escribía en Vasco sino en Gascón que Gascón tiene una similitud con el Vasco pero es una lengua occitana luego hay una similitud entre las de Hannover existe entre los idiomas Vasco y Turco que recoge muchos investigadores muchos lingüistas como Charles Bowden luego también hay estudios genéticos que buscan mal en el tiempo porque se basan en un pasado del pasado mítico y milenario del pueblo Vasco que no es tal pero que también encuentran sus lazos entre la genética entre el ADN de los habitantes del Cáucaso y los Vascos bueno pues la conclusión es que toda esta fusión de lo que sería el mundo Gascón con el mundo Vasco con esta aparición de esta luna en Navarra que la historia oficial pues nos parece que nos habría que hablar de la venida de los arrocenos pues esta venida de los arrocenos en el caso de Navarra no es en el siglo IX sino que es lo que sería con motivo de trazado de poderes de oriente hasta occidente con lo que sería la colonización de Europa y con lo que traslocaída del imperio de Constantinopla y que también es el de Nice bueno esta sería la reconstrucción que yo os intento proponer aquí bueno sobre todo esto se hablan de muchos más detalles y finalmente os explicaré lo que sería otra historia singular que esta sí que me gustaría leerla que es la bueno finalmente no nos queda esta historia y la siguiente que es la nueva cromología vamos a estar al final en total dos horitas bueno vamos a ver cómo queda volví a explicar la historia judía de Europa la historia judía de Europa es la siguiente me voy a basar en las investigaciones de los siguientes de los siguientes investigadores y historiadores de historia en primer lugar está Arthur Zuckerman quien en su libro Un principado judío en la Francia Francia feudal publicado en 1972 ha reconstruido en parte la raíz judía sagrada de los poderes de Europa Occidental los judíos crean un principado en Occitania Occitania es lo que es todo territorio desde Provenza hasta País Vasco pasando por los Pirineos y Cataluña ¿vale? todo eso es Occitania adentrándose más al norte en Francia justo debajo hasta justo debajo de París esto es la antigua Occitania bueno pues allí se asentó un poder judío concretamente hicieron de su capital Narbona haciendo de Toulouse Barcelona y Toledo su centro de poder son el linaje de los condes de Toulouse que emparentan con los carolingios es decir se hacen primos hermanos con Carlomagno oficialmente son las raíces de los condes de Barcelona y de todos los condes occitanoprovenzales y provienen de Babilonia son exiliarcas como los exiliarcas bíblicos descendientes del rey David que llegan en tiempos de la supuesta llegada de las tropas sarracenas hasta más arriba de los Pirineos según la historia oficial es decir la historia oficial nos dice que llegaron los árabes que fueron frenados por los cristianos de carolingios que luego recuperan Roma de la barbarie bueno pues la historia que os digo es que no que llegaron los tártaros hasta aquí con los sarracenos que también eran judíos y se instalaran aquí y luego se desarrolló pues lo que sería un espacio para el mundo musulman un espacio para el mundo cristiano y otro espacio para el mundo judío ¿vale? esto es lo que una de las de las ejes principales de la reconstrucción histórica de la neumatología que no tengo capacidad ahora de expresar pero de esto trata pues he encontrado las pruebas de que esto puede ocurrir ciertamente así son varias las pruebas una de ellas es esta y bueno y esto es muy importante es decir no fue tal como nos dijeron sino que la idea de la cristianización pues ha sido una idea posterior se intentó borrar todo este rastro de judío pero al final se ha descubierto que que sí que existió ¿y cómo es que se ha recuperado esta historia? pues que porque se ha enlazado con documentación persa es decir Arzuz Zuckerman tenemos la suerte de que sabía bueno tenía también su espacio de investigación en Persia y en lo que sería Babilonia la antigua Babilonia y enlazó lo que serían las crónicas de esas tierras en las que no llegó Occidente a manipular con lo que serían los documentos que eran contradictorios y llenos de vistas que aquí se quedaron como más copiados o que se quedaron aquí como objeto de estudio bueno además otro investigador historiador de este caso académico judío de Israel Ariega en su artículo El rey judío de Narbona del año 97 informa que desde allí desde Narbona se crearon las escuelas judías de toda Europa en la Edad Media y desde allí se creó un linaje que se llamará Príncipe porque era descendiente del rey David cuyo nombre será comúnmente conocido como Los Calónimos su emblema es el león rampante el león de Judea y que viene de Persia es decir y esto lo corroboró con los mapas hay mapas de la Edad Media donde lo que vemos que ahora es Irán donde está Babilonia pues vemos un león un león que también está luego en Europa y está hoy en día muy visible en el escudo de lo que sería los Países Bajos en el escudo del Reino Unido que comparte con la Flor de Lis es decir el Reino Unido sería una mezcla de poderes del león de Judea con el poder de la Flor de Lis que también nace con los poderes de lo que sería Sarracenos en tiempos de Carlos Mando bueno otros detalles curiosamente curiosamente en el año 2015 un historiador catalán encuentra pues publica en su tesis doctoral encuentra que un tal Guillén Colón aparece en Barcelona en tiempos de lo que sería la persecución judía y lo que hace es algo como insólito que es que le paga al rey el derecho a cobrarse todas las rentas del barrio judío de Barcelona es decir vio a un señor súper rico aquí que nadie sabe de dónde viene pero que tiene tanto dinero que le paga al rey el derecho de cobrarse todas las rentas de los judíos de Barcelona que estaban todos juntos entonces este mismo Guillén Colón es el que funda históricamente no hay ninguna duda que es el mismo es el que funda el primer banco público de Europa en esa época en una época que no tiene que ver con la colonización es un siglo antes de la colonización pero con la cronología alternativa aquí reconstruida pues nos dice pues que sí que tiene que ver es decir forma parte de la llegada de estos poderes de Europa de Bizancio que lo que hacen es buscar una alianza y la alianza la encuentran con los poderes judíos que son cuyo emblema es el león y que esto pues nos apunta también a lo que sería la dimensión judía de Toledo del reino de León etcétera etcétera y del propio descubridor ¿por qué? ¿por qué? porque esta familia Colón es la que muchos historiadores desde Luis Ulloa pues asimilan al descubridor de América no sé si lo sabíais pero hay documentos varios documentos no muchos del descubridor de América en los que firma o aparece como Colón igual que este Colón y lo que aquí se plantea lo que aquí se plantea en esta reconstrucción es que los Colón que al final todos ubicamos en Barcelona pero que no sabemos de dónde vienen y que como sucede con todos los linajes misteriosos acaban que no saben tener hijos tal y como parecen desaparecen por una incapacidad de procrear pues bueno pues estos misteriosos personajes que en su momento fueron temporadamente catalanes nos apuntan a que fueron los Colón de los principados judíos de Narbona y las razones son dos una por la reconstrucción necronológica y que nos ubica este episodio junto a la colonización es decir todo lo que sucede entre 1300 y entre 1500 oficial ha sido objeto de la manipulación ha sido la reconstrucción pero los hechos de la expansión catalana del 1300 coinciden con los del 1500 y del inicio de la colonización y están digamos reforzados con los mapas que hemos visto ¿vale? bueno pero por otro lado está la similitud del nombre Colón con Colónimos Colónimos es de nombre Colón Colón significa quien tiene un buen nombre un nombre bonito es decir quien tiene un buen nombre luego ¿qué otra afinidad hay? pues creo hay dos afinidades más que los Colónimos también desaparecen del mapa por incapacidad de tener hijos ¿cuándo? pues desaparecen del mapa por incapacidad de tener hijos en el siglo XIV ¿dónde? en Cataluña este es todo el cuento y en Cataluña aparece este tal Colón cargado de dinero que no se lo debió gastar todo en los derechos de de lo que sería el barrio judío sino que debía tener más y bueno pues la idea es que con este dinero pues vino aquí y financió la colonización ¿y por qué lo hizo? lo hizo para recuperar Tierra Santa por esta razón existe una relación lógica de intereses comunes entre lo que habría sido lo que habría podido ser el rey judío de Narbona poder de Europa occidental y lo que nos dice Cristóbal Colón pues con su libro de las profecías que nos dice pues que todo lo que hizo fue para recopilar Tierra Santa bueno pues esto que nos lo diga Colón pues está muy bien pero si nos lo dice el rey judío de Narbona pues está mejor ¿no? y luego hay una razón más y es que los calónimos tenían como un linaje paralelo que también en el principio es joya si está reconocido eran los bienveniste los bienveniste están presentes en la conquista de América están presentes en el reino de Castilla están presentes en la corona de Aragón están presentes en las familias que luego acompañan al rey Fernando el Católico los bienveniste se transformaron en Beltrán se transformaron en la caballería las caballerías y los se transformaron en los santángeles también se fusionaron con una serie de personajes que ahora se dice que son judíos conversos pero que según esta reconstrucción pues fueron judíos antes de la construcción del paradigma católico y del Nuevo Testamento eso también se apoya sobre la nueva cronología es decir resumiendo voy a leer estos tres puntos los Colón son los Colón que en el siglo XIV oficial aparecen en Barcelona y se hacen ricos a costa de los judíos pero es más probable que en realidad su riqueza sea con la de los judíos no a su costa los Colón son el linaje de los reyes judíos de Narbona que provenientes de Babilonia son del linaje del rey David bíblico se llaman Calónimos los Calónimos están presentes de múltiples formas y evidencias en el entorno del descubridor Cristóbal Colón y del proyecto inicial del descubrimiento de América bueno finalmente ahora ya si terminaré tardaré necesitaré un tiempo la nueva cronología que ya os he explicado creo un poquito pero os voy a hacer un resumen la nueva cronología explica que más o menos en el siglo XVIII XVII y XVIII en algo que empieza en el XVI se empieza a explicar el pasado pero de un modo intensivo en el XVIII y XIX es decir hay como una obsesión en construir el pasado y haciéndolo se intenta llenar un vacío histórico que ya está definido es decir se define pues que Cristo nació hacía 1700 años se definió que antes de Cristo hubo el Antiguo Testamento se definió que antes hubo lo que sería la creación del mundo que durante todo este tiempo hasta Jesús tuvo lugar en lo que sería el Imperio Egipcio luego vino el Imperio Romano es decir se hicieron como un mapa cronológico para construir la romanización la cristianización del mundo y para darles un poder máximo y dar el protagonismo centrar hacer del epicentro de la historia lo que sería Europa Occidental ¿vale? pues bueno esta idea se concibe en esos siglos luego para construirlo fue necesario construir manuscritos manipular manuscritos mentir fue necesario llenar los archivos de documentación de crónicas y lo que se hizo básicamente fue pues mira vamos a hacer cuatro crónicas de cuatro curas que hicieron cuatro reconstrucciones vamos a publicar libros que nos digan que están que están reproduciendo crónicas que ya no existen de cronistas antiguos esto es lo muy común yo escribo un libro de un cronista que yo he tenido acceso y tal ya no tengo el libro pero aquí está el libro que yo he escrito tenéis que creer que yo lo he hecho lo he hecho bien que no me he inventado nada bueno pues al final se ha llegado a construir pues la historia pues antigua en base a unos cronistas que son más de 100 por no decir cientos de cronistas de las antiguas China de las antiguas Persia de las antiguas Grecia de las antiguas Roma de los cuales no existe ni un solo documento que todo lo que nos dice de ellos ha sido publicado en libros de 16 y 17 generalmente y que además según esta neocronología nos dice que estos libros probablemente han sido escritos entre los siglos 18 y 19 con fechas del 16 y 17 para acabarlo de hacer más complicado bueno como evidencia sirva el hecho de que no es hasta el 18 o el 19 que aparecen los primeros museos las primeras enciclopedias el enseñamiento obligatorio de la historia y la inercia académica y por otro lado las academias de historia y el acceso a los archivos todo lo que hay antes es nada vale es decir esto es una contrastación entre estos hechos que os describo lo que sería la nueva cronología como encajan bien cosas que estéis de acuerdo aquí otro ejemplo esto es la historia de la creación desde la creación de la academia rusa de la historia del 1720 es decir hasta 1720 no existe una academia rusa de la historia pero cuando nace todos sus miembros son alemanes es curioso y lo son hasta el 1830 como podemos ver hasta casi 1830 casi todos los miembros de la academia rusa de la historia son alemanes y a partir de entonces empiezan a decaer y hasta casi 1900 todavía queda algún alemán es decir la historia rusa lo que nos denuncia Fomenko y Nosovsky es que fue escrita por alemanes con motivo de lo que sería la gran expansión de los Romanov desde San Petersburgo hasta Moscú llegando a ocupar toda la Tartaría hasta el Pacífico bueno pues esta Rusia cristiana es la que construye su historia pues esta historia está toda manipulada desde entonces aquí vemos como están reproducidos los linajes aquí vemos dos cosas a la izquierda una comparación de genealógica y a la derecha una comparación de hechos históricos lo que se compara a la izquierda son las genealogías del reino de Judea con las genealogías es decir el reino de Judea anterior de Cristo y la genealogía de los emperadores del sacro periodo germánico que no tiene nada que ver de los siglos 10 a 13 ¿por qué se comparan? ¿cómo se comparan? pues aquí se ponen las secuencias de los reyes y los emperadores con sus años de gobierno pam 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 ¿qué nos dice esta comparación de esta tabla? pues con esta tabla hay docenas ¿vale? que lo comparan todo y nos dice vamos a decir concretamente esta tabla pues que una se copió de la otra pero que lo hizo con tan poca tan poca gracia que se olvidó de manipular más las cosas y no es fácil copiar y diseñar genealogías luego no solamente se copió esta de la otra sino que esta una de las todas ellas han sido copiadas y han sido construidas porque todas las genealogías tienen un duplicado en alguna parte ¿eh? y así pues así aplica para todos los emperadores romanos los papas de roma los emperadores del sacro imperio austro-húngaro los reyes marovigios perdón carolingios los reyes de inglaterra bizancio la antigua judea la antigua grecia y la antigua y la antigua reina de israel todos ellos tienen sus copias duplicadas si al final a lo que llegan a la conclusión es que existe como una como una como una genealogía básica sobre la cual se copian todas las demás que es como de 3-4 siglos y que tiene y que es medio bizantina y medio medio rusa eso es lo que ellos llegan a la conclusión bueno pues al otro lado a la derecha vemos perdón vemos lo que sería la contrastación entre los hechos históricos de la edad media arriba de grecia en la edad media y luego con los hechos históricos de grecia en la historia antigua desde las guerras de troya hasta los guerras de poloponeso es decir ¿qué son estas líneas? pues son épocas que explican periodos de tiempo donde se explica pues una historia que tiene un paralelismo en ambas etapas es decir son etapas largas que son líneas negras que están largas con etapas cortas con episodios equiparables y luego episodios que son las bolitas de los triángulos que son guerras concretas etcétera etcétera que también se repiten bueno pues entonces estos patrones requieren de un análisis de una interpretación bueno pues esto como comprenderéis también requiere conocer mucho la historia y ahora no vamos a explicarla aquí tampoco yo soy un expertísimo en esto pero lo que sí que puedo decir es que patrones como estos existen muchísimos que no todos ellos los ha diseñado o los ha descubierto o los ha generado Fomenko y Nosovsky que básicamente lo ha hecho Fomenko maya sino que antes a ellos pues ya hubo otro eminente científico ruso que ya empezó a reconstruirlo que de nombre Nicolai Alexandre Morosov a quien le debe la neocronología pues pues existir Morosov fue contemporáneo de Carmax y de Vladimir Ledi esta es otra fuente de la neocronología son los zodíacos de los templos egipcios aunque no lo sepáis porque no se sabe comúnmente en la mayoría de los templos egipcios en muchos de ellos vaya en los techos aparecen dibujados y a veces en las paredes una simbología que aunque no lo parezca hace referencia a los afirmamientos de las estrellas se representan con figuras consternaciones y planetas en una en una de distintos modos aquí vemos un modo circular vemos un modo rectangular bueno pues esto lo ha servido a identificar el equipo de la neocronología y junto con su conocimiento de astrofísica y lo que sería la la ingeniería computacional y el conocimiento que se tiene hoy en día del comportamiento de los astros y sus movimientos pues se ha llegado a la conclusión que cada uno de estos zodíacos que no aquí solamente hay tres pero que ellos han trabajado creo yo hasta cien o más de cien cada vez la lista es más grande pues se refieren a momentos del tiempo es decir cada uno de estos zodíacos representa una carta astral con una fecha única cósmica es decir es como una un modo infalible de tratar si sabes cómo interpretarlo del modo que lo interpretan pues al final pues nos llega a la conclusión que los más antiguos de estos zodíacos son del siglo VIII después de Cristo y los más modernos del siglo XVII imaginaros a qué qué cambio tenemos que hacer todos para mentalizarnos de que Egipto pues no es tan antiguo y esto ¿en qué dialoga? pues dialoga pues en el hecho de que Egipto entró en decadencia en el XVIII y es saqueado masivamente en el XIX es decir es un imperio que tiene su su historia particular hasta el XVII por no decir XVI XVII entra en decadencia se abandona en el XVIII y en el XIX saqueado masivamente y curiosamente todos los historiadores de Egipto del siglo XIX que ya tenían escrita su mapa cronológico es decir primero se hizo el mapa cronológico de Egipto y después se investigó Egipto imaginaos que curioso ¿no? pues lo que investigan lo que encuentran los arqueólogos que investigan Egipto pues les cuadra todo perfectamente con el mapa histórico que ya estaba escrito de antemano sobre cuánto empezaba Egipto y cuándo termina Egipto bueno pues esto forma parte del hacer de los arqueólogos también cuando en su prudencia profesional es decir el beneficio de la duda pues ante la duda pues apostar por la historia oficial al final todo esto de modo sistemático acaba conduciendo pues a que todos aceptemos lo que se nos dice como sagrado que sería la cronología bueno pues estos tres zodíacos veis que hay unas fechas 1185 1182 1454 son las fichas después de Cristo que dan el cálculo de estos de estos zodíacos estos son dos libros de los dos últimos libros de Isaac Newton que por qué los muestro aquí porque el libro de la izquierda es un libro de la historia antigua hasta Cristo el libro de la derecha es un libro de la historia desde Cristo hasta la caída de Constantinople pues Isaac Newton no se le ocurrió nada más que ya antes de de morir es decir cuando ya era una persona famosa y no conocía a la reina era pues como una persona mundialmente conocida no se le ocurrió nada más que decir no es que la historia fue esta y lo que dijo es que la historia pues no tiene nada que ver lo que dijo solo la historia no tenía nada que ver con la historia que decía entonces una de dos pues que Critt Newton perdió la chaveta es decir perdón es que ya estoy cansado no sé qué digo bueno ya me he explicado perdió el norte pues que Newton estaba haciendo algo que todavía tenía que apenas empezaba se empezaba y la conclusión a la que llego es que pues particularmente estoy convencido de que estos documentos son una prueba un testimonio de que la historia pues se manipuló y que en ese momento se estaba apenas empezando a manipular otra forma de manipulación un documento del 1336 oficial que es la tecnología de Felipe II el hermoso el emperador hispano bueno pues según esta tecnología Felipe II es descendiente directo de Osiris y Noé también lo es de Osiris por lo tanto es descendiente directo de Osiris y de Noé imaginaros que barbaridad imaginaros que esto lo hicieron ahora que esto lo hizo por encargo del Papa de Roma imagínate imagínate que el Papa de Roma le envía ahora al rey de Inglaterra Carlos III sube genealogía diciéndole que desciende de Osiris ¿verdad que parece locura? bueno pues igual pues eso hubo un tiempo en que no era una locura pues si no era una locura decir eso tampoco tenemos que extrañarnos de la locura de que se nos ocurriese diseñar una historia a medida de estas medias verdades o medias mentiras o grandes mentiras o grandes verdades falsamente manipuladas este es otro manuscrito es un manuscrito que se refiere a un historiador catalán que recoge concretamente es un detalle de un manuscrito de muchas páginas que se ha tomado la molestia de escribir la historia de los coles de Barcelona en catalán y en castellano bien pues este personaje se descubrió en el siglo XX que era la falsificación falsificación es decir alguien se tomó la molestia de inventarse un escritor falso como autor de un manuscrito falso para hacer qué para imponer qué pues en este caso una historia sobre los condes de Barcelona bueno pues esto es una mentira al menos alguna de las mentiras que se parece parece que son casi todas nos ha salido a la luz aquí tenemos otro documento en este caso de lo que sería el borrador de la primera historia de Provenza una historia que ahora se enseña en otras escuelas pero que se escribió en los siglos XVI oficial y probablemente esto fue escrito entre los siglos XVIII y XIX según la neoclonología donde vemos un patrón empezar a decir medias verdades pam 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 y al final de los textos poner una nota que dice que dice aquí en los archivos en Provenzal a los archivos Provenzal es como una mezcla de catalán y francés en esa época antiguamente el catalán y el provenzal eran muy parecidos bueno pues eso que significa que hay un archivo que corrobora este dato no la manera de entender lo que aquí se propone es que aquí se deja anotado que este documento o esta parte de la historia que aquí es un borrador que luego será un libro puro es grueso y muy documentado pues debe reforzarse con una fuente documental y dices ¿y quién hizo todo ese trabajo? pues bueno pues quién lo hizo pues los monjes porque antes había miles de conventos llenos de monjes ¿qué hacían los monjes allí? pues ¿qué hacían? pues escribir esta historia bueno finalmente ya que estamos terminando ¿qué nos dice la cronología? la neocronología nos dice voy a leer que los hechos bíblicos y los antiguos conviene entenderlos en la edad media que la llegada de Carlos Magno y de los sardacenos fue una ocupación tártara y más reciente que se ha delatado la edad media también que la cruzada cátara es necesario entenderla en los siglos XVI y XVII reales que el inicio de la colonización europea conviene ubicarlo a mediados del siglo XVII antes es una ocupación romano-turca de consciencia tártara en la línea aunque no sea consciente de ello de lo que afirma la duquesa de Medina Sidonia Luisa Isabel Álvarez de Toledo el inicio de la colonización europea conviene encontrarlo a mediados del siglo XVII ah bueno esto ya lo he leído perdón la historia oficial empieza a ajustarse con la historia real en el siglo XVIII bueno Isaac Newton aquí hago una nota especial sobre los catalanes dice que los catalanes fueron en su inicio pues una mezcla de dos pueblos por un lado los alanos es decir los escitas que llegan de Tartaria de la estepa ucraniana y turca y caucásica y los chatis que los chatis no nos dice de dónde vienen pero los chatis es como se llamaron también a lo que serían según ciertas investigaciones el pueblo el origen del pueblo judío que también era un pueblo hitita que combatió con Egipto bueno pues esto que con la historia oficial con el mapa cronológico pues no encaja ni con pintura pues nos lo dice Isaac Newton entonces Isaac Newton como os decía sí que todo lo que dice aunque parezca mentira y esté escrito para ser interpretado de múltiples formas es como una obra de arte en este sentido como lo es a la altura de Quijote pero tan 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 surrealista que la supera incluso y además es tan simplona a diferencia de Quijote que está llena de de una narrativa muy particular no es el caso de Isaac Newton pero en todo caso pues todo lo que dice Isaac Newton sí que tiene una lectura fácil y hace mucha gracia y es muy muy impactante verlo con lo que sería la nueva cronología bueno pues total como conclusión y ahora yo leeré esta de la siguiente diapositiva y ya pondremos punto final a esta presentación no sin antes hacer un pequeño apunte a lo que sería un reflejo de los mapas de la historia antigua sobre cronografía medieval que también vale la pena ver porque ojos que ven corazón que no siente bueno la historia oficial se ha de describir íntegramente hasta el siglo XVIII y esto explica la manipulación de los mapas el borrado y la manipulación de la historia de los catalanes después de la ocupación por Mónica no antes en ese sentido esta ocupación catalana que también fue otomana fue fugaz más fugaz de lo que dicen los mapas que nos hablan de dos siglos no fueron dos siglos fue más fugaz la historia ante los hechos de Carlomagno y los de la colonización es más breve así como lo es la reconquista española sobre la península sobre los aracenos que dirige el proyecto Tarraconensis y es cuando nacen Castilla y Portugal es decir Cartugal y Castilla son tierras ocupadas a los otomanos perdón a los aracenos mejor dicho aracenos la historia oficial se ha dilatado y para hacerlo se han duplicado hechos y se han mezclado entre sí tal como lo hemos presentado aquí de lo cual bueno esto solamente es una pequeña muestra de duplicidades la tecnología lleva una lista enorme de duplicidades la historia de la ocupación Tartara de Eurasia es más reciente y empalma con la conquista del mundo desde el Atlántico es decir hubo una expansión Tartara y Mongol que ocupó toda Eurasia y Norte de África y poco después pum estalló su expansión desde Europa Occidental desde el Atlántico y para llegar a América y luego a Asia por el Pacífico la historia de la ocupación vale bueno pues esta historia entre la ocupación Tartara de toda Europa y toda Asia y Norte de África que la historia oficial ha separado entre la historia de Gengis Khan y la historia de los Arracenos pues es la misma historia pum cuando llegan los Arracenos llegan los Tartaros de Gengis Khan curiosamente hay una historia un cuento popular explicado por la historia de los antiguos de Provenza que dice que los Arracenos que llegaron a Provenza en tiempos de Carlos Magno y de Carlos Martell fueron los poderes del rey de Tartaria curioso ¿no? porque porque encaja la gente y dice que tontería que imaginación pues no no hay ninguna imaginación eso que se esperaba encontrar al final ha aparecido y la nueva cronología ya lo predijo bueno pues con este proyecto se crean también una conquista que también es otomana que no.. que no conviene entender en los siglos 16 y 17 sino a finales del siglo 17 con sello catalán y judío la manipulación de la historia es por lo tanto integral y tiene que ver con la construcción de los poderes papales de la Roma italiana del poder europeo y del propio Cristo propio Cristo que sustituyen el paradigma greco-romano bizantino donde el emperador es el ungido Eso es otro punto que se merece otra charla Pero ¿qué vengo a decir aquí? Lo voy a decir como un titular No voy a entrar en el detalle de cómo se llega a esta conclusión La idea es muy simple Cuando se honraba al emperador de Bizancio Se honraba a un gido, a Cristo A su linaje original Es decir, un emperador ¿Qué ocurre cuando cae Bizancio? Que ya no hay emperador al que referirse Y al cual vincular como Cristo Que se construye entonces La resurrección del poder de Cristo Y el Nuevo Testamento Y este es el proyecto romano de la Compañía de Jesús Que luego se intenta impulsar como evangelizador Esta es la idea Que me guste que lo tome y que no, pues lo siento Bueno, lo siento, os parece un poco impertinente Disculpadme, ese cansancio ya Me refiero a que lo guste bien y que no tan bien No tengo intención ni pretensiones De hacer cambiar las opiniones de otro aspecto Entiendo que forma parte de algo muy sensible Pero bueno, también os digo que cuando uno lo ve Con esta capacidad necronológica Pues al final acaba dejando de un lado Sería la fuerza simbólica que tiene todo esto Y lo entiende de una manera racional distinta Es decir, bueno, pues Más desconectada de la que sería el imaginario Que algunos de nosotros tenemos o hemos tenido Ya solamente ya no los tengo Pues de que Dios existe Pues no, Dios también es una mención O acaso es un fenómeno Que se requiere todo mi respeto Pero Dios no existe Ni Dios, ni la creación Ni el Cristo es resucitado del modo que nos han dicho Según esta reconstrucción Bueno, en total Al finalizar, ¿dónde voy a parar? Pues en lo siguiente Leo el último párrafo La historia de la colonización de América Se ha manipulado Pero no de forma sutil o puntual Sino haciendo uso de todos los instrumentos Inimaginables Como la usurpación de identidades La invención documental O la falsificación a gran escala Desde la de los propios hechos Como los de las sus crónicas Y sus protagonistas Si los mapas informan De lo que realmente representan Significa que ningún libro Supuestamente contemporáneo De los hechos Que se narran Es honesto Y muy probablemente Se trata De libros con datos Con fechas falsas Escritos a partir del siglo XVIII Finalmente os voy a mostrar Otra copilación de mapas En este caso Con los escritos de Enrique y York Que hacen referencia a qué? Pues a la guerra de Troya A la antigua A los hechos bíblicos A los hechos De lo que sería La conquista romana Hasta César Hasta los hechos De Aníbal Finalmente llegaremos Hasta los hechos Bíblicos de Moisés Y veremos Como toda la iconografía De estos mapas Que fueron Los primeros representaciones Visuales De la historia Antigua No se ubicaban En un pasado Remoto Sino que en ellos En todos ellos aparecen Armaduras medievales Castillos medievales Y naves Y barcos medievales Con lo que sería Peleas Que son Todas ellas 100% medievales Tal y como afirma La monografía Es decir El imaginario En el que estamos Todos mentalmente Habituados Hoy en día No nos viene De las fuentes Originales Sino que nos viene De lo que sería Hollywood La industria Tiene autográfica Y la construcción Imaginaria De los gráfica Que se construyen Entre los siglos XIX y XX Al respecto Bueno Vamos a verlos Bueno Todos esos Hacen referencia A lo que les comento Aquí Aquiles ¿Era griego Aquiles? ¿O era Una 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 historia medieval? Pues bueno Era medieval Bueno Rayas novales De la antigua Roma Como vemos Cruces cristianas Manteras catalanas O parecen catalanas De los que quedamos Esto es el tiempo De César Padre mía Pues sí que estamos mal ¿No? Qué mal Aquí tenemos Hacernos la pregunta Del tipo Que hemos hecho Atrás ¿No? Anteriormente ¿Los mapas están mal? ¿O está mal la historia? Pues bueno La respuesta Aquí es Es la historia Los mapas están bien Los dibujos Vaya Esto también Es el imperio de Cartago ¿Veis? El castillo medieval Aníbal También de Cartago ¿Veis? Un poco Los emblemas De la lucha Es decir ¿Estos emblemas Son catalanes O no? No Seguramente Son protocatalanes Deben ser poderes Que van mutando Igual que En ese momento Pues fueron A lo mejor Judíos O a lo mejor Fueron Cartagineses O a lo mejor Fueron fenicios O luego dejaron Su sello Aquí en Cataluña Y luego continuaron Probablemente Su sello Hasta la Marina Norteamericana Que también tiene Las barras rojas Cuando era norteamericana ¿No? Eso también hay Investigadores De la historia Que lo hablan Aníbal Pompeyo Todo es una Iconografía medieval Y lo que está Lo que está mal Es la historia Fricial No estos dibujos Y de estos dibujos Están deliberadamente Representándose Esto es la guerra De Troya Y aparece también Aquí La bandera catalana Curiosamente Los judíos Que llegan Aquí Se identifican Con la bandera catalana Y curiosamente La crónica Provenzal Que os decía Antes que decía Que vino el rey de Tartaria En el tiempo De Carlos Martel Y Carlos Magno Pues nos dice Que ese rey de Tartaria Era el rey de Troya Cuando Troya Hacía miles de años Que había desaparecido Salvo Que no fuese así Es decir Que esa bandera Pues fuese Proto-catalana Pues fue la bandera Que luego fue catalana Pues viene también De lo que sería Esta avenida de Oriente Hasta aquí Que nos dice Isaac Newton Que era medio judía Y era medio Medio alana O escita ¿Veis? La bandera catalana también En hechos De la guerra de Troya Todo eso Es la guerra de Troya La bandera catalana Que como os digo Sería anterior A ser catalana Bueno La canografía Sobre todo La canografía Muy medieval Y estas imágenes Ya empiezan a ser Esta es una Biblia Una Biblia hebrea Donde se ve aquí Pues el pueblo de Israel Saliendo liderado Por Moisés Este señor De la espada Con una bandera Que parece catalana Es Moisés Y dices Bueno pues Moisés sale de Egipto ¿Y dónde va? Dices Se va a Canadá Ya Pero curiosamente Los que vienen Los sarracenos Que llegan Aquí a la Provenza En tiempos de Carlos Magno Oficialmente Vienen liderados Por un señor Que se llama Moisés Viene de Egipto Y era Íntimo amigo Del gobernador de Egipto Por no decir El propio gobernador Es decir Se hace Se lleva Gentes de Egipto Y vienen aquí Bueno pues Es como un pato Es como un duplicado Es como si La 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 Pues Según La 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 Tenemos que Atenderla Del siguiente Modo De Israel Salió un pueblo Que llegó hasta Occidente Y desde ahí Hizo una escuela Que luego volvió A Damasco Porque este Moisés Que vino aquí Es araceno Volvió a Damasco Y acabó de construir Su escuela también En Oriente Medio ¿Vale? Luego Paralelamente ¿Qué paralelo Hay De esto Con lo que sería Dios Con la ira De Egipto La historia Nos dice Tenemos que ir A buscarla En tiempos De los hijos De Gengis Khan En esa época También Del mismo lugar Desde donde vienen Los poderes catalanes Es decir Desde el Cáucaso Desde el Mar Negro Donde están Los etitas Donde están Lo que serían Los galanos Desde esta misma Tierra Se construye Un ejército De esclavos Que invade Egipto Es decir Este mismo poder Ocupó Egipto Y desde allí Arrasó Los poderes Del faraón Y esto también Es Moisés También con la bandera Catalana O porto-catalana Que en ese momento Era hebrea Cruzando Que el mar Aquí se ve En detalle De lo que sería La gente Dentro del mar Pero si nos fijamos Este detalle Aquí ampliado Lo que vemos En la hoja De la izquierda Arriba Eso es un detalle Justo al lado No se ve bien Pero os lo explico Ahí hay un ejército Que los persigue Y no son No son Del faraón Tal como tenemos La película Aquí en mente De Moisés De Charlo No Quien persigue A este pueblo Es un ejército Medieval Con armaduras Medievales Y caballos Bueno pues esto es Una representación Curiosa De lo que sería El templo de Salomón Donde veis Una ornamentación En la cubierta Donde están Distintas formas De representar Cuatro de las catalanas Son catalanas Son Israel Antes de ser Cataluña Son La historia común Que tienen Israel Y Cataluña Pues probablemente Son la historia común Y esto ya Para finalizar Con esto ya acabo Por fin ¿Qué muestro aquí? Os muestro Una sinagoga Romana Italiana Llena de judíos Donde lo que Domina aquí Es lo que sería El emblema catalán Algo parecido Existe hoy en día En el ayuntamiento De Barcelona En lo que se llama El Saló d'Asen El Saló d'Asen El Salón de Ciento Bueno pues Con esto terminamos Es decir Los judíos Incluso una vez Fuera de España Cuando se instaban En Italia También reconstruyeron Su catalanidad De esto pues Hay mucho Mucho que decir Y espero que Próximamente Pues aparezcan Investigaciones adecuadas A la altura De esta De esta historia Nos dice Enrique Guillot ¿Estos son Anacronismos? Si o no La respuesta es No Enrique No son Anacronismos Los anacronismos Los ha creado La historia oficial